Buenos días, creo que podemos empezar. Bien, en primer lugar, como secretario de la Fundación Manuel Gémez Amaz, simplemente quería dar las gracias a todos los que participáis en esta jornada, muy especialmente a Antonio Pérez Castillo, que ha sido su coordinador y con el que vengo hablando de la posibilidad de realizar algo parecido desde hace tiempo. Junto a ello, y antes de darle a él la palabra, que explicará mejor que yo lo que va a ser el núcleo de la jornada, también decir que la Fundación quiere seguir trabajando este tema y, de hecho, tenemos la perspectiva de organizar, en colaboración con la Dirección General del Gobierno de Aragón, una jornada en la que tratemos singularmente, la singular, valga la redundancia, realidad lingüística de esta comunidad autónoma, que para dar visibilidad también a comunidades en donde las lenguas tienen una perspectiva distinta de la que es más conocida. Nada más, repito mi agradecimiento, por supuesto, también a aquellos que nos están escuchando, a aquellos que están al otro lado, y espero que a lo largo de los debates podamos enriquecer nuestras opiniones sobre este tema. Muchas gracias y le cedo la palabra a Antonio. Gracias, Pepe. Bueno, voy a, si me permitís, a decir unas palabras muy brevemente para dar cuenta del propósito que me ha guiado al preparar la realización de esta jornada. que no hacen falta muchas explicaciones, pero nunca está de más. Entonces, la jornada se plantea, desde el principio, como la oportunidad, una oportunidad para hacer balance y apuntar perspectivas, como una ocasión más para la reflexión a propósito de esa secuencia continua de reafirmación de lo lingüísticamente propio, que de modo diverso y en asimétrica congruencia avanza en la gradual configuración del mapa oficializado de la diversidad lingüística de la que se parte en el artículo 3 de la Constitución Española, que es realmente una traza de cesura radical en el momento constituyente con un previo estado de cosas que hoy caracterizaríamos de anticonstitucional. Es entonces la cifra del desvelo y el comprensivo marco delimitador de un pluralismo de base. En ese entendimiento del marco constitucional del pluralismo lingüístico, se ha tratado de programar aquí entonces, con plena libertad de criterio por mi parte, tengo que decirlo, lo que sigue. Al efecto, en la primera mesa que seguirá de inmediato, se tratará de apuntar alguna reflexión de contraste y de contexto y, antes de dar paso a las intervenciones relativas a los modelos de España y de Italia, que siendo dos países con una relativa complejidad lingüística, pues se enfrentan a ella desde diversas perspectivas y de un modo que puede resultar manifestamente distinto, digamos, o incluso distante, podríamos decir. Bueno, ya lo veremos. A partir de ahí se ha planteado una aproximación interdisciplinar que me parece absolutamente inexcusable en este tema de carácter sociolingüístico, sociopolítico y jurisprudencial y a efecto de acercarse ya a los procesos de normalización de las lenguas cooficiales, en particular como lenguas docentes, y, acto seguido, finalmente, se trataría ya de apuntar en lo sustancial al estado de la cuestión y apuntar a alguna perspectiva de futuro a propósito de la inmersión lingüística en la enseñanza en esta España nuestra de la cooficialidad lingüística. Como bien se comprenderá, ensayar un planteamiento de pretensión semejante en un tiempo tan apretado es algo que no habría llegado a concretar, ni a plantearme siquiera tengo que decir ahora, de no haber contado yo con la franca disposición de colegas de diversa procedencia y ocupación en los que concurre, y por eso están aquí, una probada competencia en la materia. A todos ellos quiero agradecer públicamente su generosa respuesta a mi llamada y, finalmente, tengo que decir que estoy muy satisfecho por la acogida virtual que la Fundación Jiménez Zabaz nos brinda hoy y que espero que todos estemos muy satisfechos cuando en poco más de tres horas se ponga fin a esta jornada. Gracias de nuevo a todos y, cuando queráis, sin más dilación, comencemos ya la jornada. Buenos días. Me parece que me correspondería a mí iniciar en este momento la coordinación o la moderación de la primera mesa que lleva por título Las cláusulas lingüísticas en la Constitución, una reflexión dialógica de contraste. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación para estar esta mañana aquí, para reencontrarme con todos los colegas y los asistentes a este seminario sobre oficialidad lingüística y lenguas docentes en España, Bananje Perspectivas, que ya ha sido introducido. Gracias a la Fundación Jiménez Zabaz, a José Tudela, a las Cortes de Aragón también y a Antonio López Castillo, que me hicieron la correspondiente invitación para estar hoy aquí. Modero esta mesa con tres colegas muy queridos y expertos en la materia que van a tratar, el propio Antonio López Castillo, Paolo Caretti y Juan José Solozábal, que ya veo que están todos aquí. La primera intervención corre a cargo de Antonio López Castillo, que es profesor titular, como sabemos, de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, que tiene realmente este tema muy estudiado, como demuestran las publicaciones que tiene sobre la materia, formación de la identidad personal y educación, apuntes en el anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, o de la Declaración Estatutaria de Oficialidad de las Lenguas Propias de y en Cataluña y de su encaje constitucional, a la luz de la sentencia 31-2010, o aproximación al modelo lingüístico español, un apunte crítico. Muchas gracias, como digo, por la invitación, Antonio, y a continuación tienes la palabra. Lo presentaré a los demás ponentes en su orden correspondiente. Muchas gracias, Yolanda, a ti por asumir este encargo de moderarnos. Voy a intentar plantear algunas cuestiones. Había preparado un papel escrito, pero no sé si será muy premioso. Voy a intentar entonces una exposición suelta y de cuando en cuando, cuando me parezca imprescindible, leeré algunos de los pasajes que había preparado. Y para destacar algunas cosas relativas al contexto, se dice, y a modo de contraste, antes de dejar paso a las intervenciones, ya en detalle sobre las modalidades constitucionales articuladas para el español y las lenguas de España y las demás lenguas de España, y el italiano y las otras lenguas de Italia en las dos intervenciones que me siguen. Al efecto, quiero hablar desde un doble punto de vista, desde el punto de vista del reconocimiento del pluralismo lingüístico y desde el punto de vista de su efectiva puesta en práctica. A propósito de lo primero, respecto del reconocimiento, ya sabemos que el panorama comparado en su vastedad presenta realmente un sinfín de variantes. Y por eso lo que importa, sobre todo en una ocasión como esta, en la que la intervención no ha de ser naturalmente medida en todos los sentidos, antes que los pormenores o el detalle de unos y otros referentes, es la certeza de que en esta cuestión hay una regla sobre cualquiera otra, y es la variedad. Digamos, el panorama comparativo ofrece una extraordinaria variedad de modalidades de articulación y de reconocimiento, y por eso, digamos, cuando se trata de comparar, hay tiro de un juego de palabras a veces, que por escrito se ve mejor que expuesto, pero siempre digo que cuando se trata de comparar, no se puede confundir con la tarea de salir de excursión a comprar, es decir, quitándole la A después de la P, a comprar de aquí y de allá, de unos u otros modelos, unas u otras soluciones que normalmente guardan relación, en la medida en que el modelo se acomoda a su propio pluralismo lingüístico, guardan relación con la peculiaridad, con la singularidad que está en la base de esa regulación, y que ha dado lugar a unos u otros modelos de regulación. Por eso, la tarea de comparar en este campo a veces produce efectos extraños, o lleva a intentar comprar, en ese sentido, entre comillas, comprar soluciones que están en relativa desconexión, o que no están del todo ajustadas a la propia realidad lingüística de la que se trata, de la que se trata de encontrar una regulación. Me parece por eso que es obligado a partir del punto vacilar, en nuestro caso, si fuésemos a hablar desde la Constitución Española, como yo haré aquí, entonces desde el artículo 3 de la Constitución, y ahí sabemos que hay una triple articulación de declaración de oficialidad de la lengua española más común, diríamos, y lengua oficial del Estado, y después hay una mediata declaración de oficialidad que remite a los estatutos para su articulación concreta de las demás lenguas de España, en la medida en que los estatutos así lo puedan llegar a establecer. Y a partir de ahí se abrirían una serie de elementos en los que yo hoy no voy a entrar, a propósito de cuáles son las demás lenguas de España, o cuáles pueden llegar a serlo, a propósito del también, que está en la propia referencia del artículo 3.2 de la Constitución, y finalmente en el apartado tercero del artículo 3 de la Constitución, se habla de la especial protección, del especial respeto y protección de las distintas modalidades lingüísticas de España, a propósito de su conexidad con el patrimonio cultural, del que sería expresión destacada. Bueno, desde ese planteamiento inicial, este donde yo quiero aproximarme hoy, acercarme hoy, no a todas las cuestiones, porque lo sustancial de la cooficialidad y su articulación paulatina, hablará después el profesor Solozábal, pero sí centrarme, digamos, desde esa nota de la diversidad que es la regla, y desde la otra que la perspectiva de nuestro ordenamiento podemos ver casi día a día, digamos, exagerando un poco los términos, de la dinamicidad política en el marco de la cual se desarrolla la potencialidad de un modelo que tiene algunos elementos, digamos, absolutamente indiscutibles y otros abiertos, y en esa medida permite desarrollos potenciales en un sentido u otro sin que esté del todo predeterminada la solución finalmente posible o congruente, al menos con la Constitución. En ese sentido, digamos, para dar cuenta de la dinamicidad y de la potencialidad de un modelo abierto, me parecen particularmente indicadas hoy aquí un par de referencias que son relativamente actuales, sobre todo una de ellas, a propósito de modalidades lingüísticas que se encuentran en algún momento del camino a caballo del apartado tercero y el apartado segundo, quizás en un futuro más o menos próximo del artículo 3 de la Constitución. Me refiero al llamado asturiano Bable en Asturias y me refiero también, con todo el cuidado, ya veo que es un objetivo de la Fundación profundizar en esa materia próximamente, me refiero también a las modalidades lingüísticas que como aragonés y catalán de Aragón conocemos en esa comunidad autónoma. Estas son, digamos, al día de hoy, la expresión de la dinamicidad de un modelo que puede llegar a configurarse más o menos enfáticamente hacia el artículo 3.2 o permanecer en el marco del artículo 3.3, digamos, y que habla de la apertura de la relativa indeterminación, si lo tomamos en un momento determinado, no si lo vemos en un tracto sucesivo, como se puede entender mejor, de la formación de nuestro modelo lingüístico, de la acabada formación, en algún momento podremos encontrar ya unas trazas más definitivas, en la transitoriedad relativa de nuestra modalidad lingüística paulatinamente potenciada a impulsos políticos de diverso tipo a lo largo de estos años, a partir de esa prefiguración, que no podemos decir otra cosa, sino prefiguración, del artículo 3 de la Constitución Española. Ahí decía respecto de esto un par de referencias muy breves para no extenderme en exceso. A propósito del llamado asturiano, en realidad, en Asturias, como sabemos, hay alguna otra modalidad en el occidente, de gallego asturiano, etcétera, pero en fin, el llamado asturiano, hay una sentencia reciente del tribunal que me parece importante en este sentido. Y es un hito, digamos, que explica bien ese tránsito del que estamos hablando. Es la sentencia del Tribunal Constitucional 75-2021 de 18 de marzo pasado, es decir, hace apenas unas semanas, en el que se planteaba la posibilidad de encaje constitucional de una previsión en el reglamento de la Asamblea del Principado de Asturias, en el artículo 3bis en concreto, la posibilidad establecida allí de que los parlamentarios, los cargos funcionarios y desde luego los miembros del Consejo de Gobierno que acudiesen a la Cámara y en general cualquiera otras personas que acudieran a la Cámara, pudiesen servirse del bableo asturiano, digamos, en sus intervenciones. Y esa planteaba, entonces se planteaba la duda de si eso no era ya una referencia que solo podría conectarse con la oficialidad declarada en un estatuto conforme a las previsiones del artículo 3.2 de la Constitución, o si era todavía una manifestación más o menos relevante de esa llamada al respeto y la protección que se hace en el apartado 3.0 del artículo 3.0 de la Constitución. El debate que se ha producido en el seno del tribunal tiene interés y no voy a extenderme sino simplemente a llamar la atención de que en tanto que una mayoría ha considerado que es una manifestación del artículo 3.3 de la Constitución, es decir, que guarda entonces conexión con esa llamada a la protección y al reconocimiento, al respeto como parte integrante, digamos, particularmente relevante del patrimonio cultural del Principado, pues hay algún voto particular, me interesa sobre todo destacar el voto de Encarnación Roca de la vicepresidenta del tribunal en el que se hace una advertencia, digamos, acerca de si no se debería poner esto realmente en conexión, puesto que parece, da la impresión de ser una manifestación típica de oficialidad declarada con la declaración estatutaria. Entonces, mediante la reforma del estatuto, la declaración de oficialidad en Asturias con uno u otro alcance, naturalmente, de esa lengua propia del Principado. Ahí hay entonces, digamos, una manifestación actual de cuál es ese tránsito posible de la dinamicidad de nuestro modelo. Y a propósito de Aragón, digamos, sabiendo como acabo de escuchar que se va a tratar de ello, pues próximamente no diré nada más que hay esta tradicional polémica allí sobre, digamos, de tinte, no sé si sólo nominalista, ¿verdad? Pero que detrás de los nombres hay a veces una carga política manifiesta, pero en fin, el tribunal en la sentencia 52 de 2016 de 17 de marzo, que desestimaba un recurso de inconstitucionalidad contra determinadas previsiones de la ley de cortes de Aragón 2013 de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, tratando de superar, digamos, nominalismos o disputas nominalistas, pues consideró que donde decía lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica y lengua aragonesa propia del área oriental, pues se habría de entender, digamos, a la luz del estatuto, del artículo 7 del estatuto y de la propia ley 3 de 2013, pues que se quería decir, se quería aludir al aragonés y al catalán de Aragón, incluidas sus variedades dialectales, en particular interés es a propósito de esa superación, digamos, nominalista o del nominalismo, esa descarga de nominalismo, el fundamento jurídico tercero de esa sentencia resulta de lectura, digamos, obligada, claro, interesante y para ver en qué medida a veces las cuestiones lingüísticas, claro, traen consigo una carga identitaria inexcusable y es difícil articular un compromiso y que muchas veces depende de la traducción de las fuerzas políticas que sostienen unas u otras consideraciones y no exactamente de su mejor o peor encaje con el propio plan constitucional, digamos así, en la medida en que se trata de un modelo prefigurado del plan constitucional que hay, me parece a mí, en el artículo 3 de la Constitución. A más largo plazo, digamos, si queremos hablar desde esa perspectiva de reconocimientos potenciales, futuribles, a medida que se avanza en la aplicación de los estándares convencionales europeos de los que luego tendremos la oportunidad de escuchar al colega López Basaguren más tarde, pues a medida que se avanza en ese sentido se van poniendo bases que podrían llegar a, en su momento, digamos, ya a medio plazo, incluso si queremos hacer alguna proyección más que futurible fantasiosa, pues a más largo plazo, podríamos pensar en momentos posibles de tránsito que viniesen a completar el mapa complejo, el mapa lingüístico complejo que tiene nuestro país y nuestro país y muchos de nuestros vecinos, aunque las soluciones allí sean distintas. Vamos a ver hoy el caso de Italia, pero podríamos haber hablado de Francia o de otros ejemplos que no están tan alejados respecto del pluralismo de partida, pero sí respecto del modo en que se articula jurídicamente o que se trata de regular esa complejidad lingüística de base. Pues bien, si hiciésemos proyecciones de este tipo que yo ahora no puedo profundizar, pues podríamos plantearnos cuestiones tales como qué ocurre o qué podría ocurrir con el llamado tamacir o modalidad bereber de la zona de influencia de Melilla. ¿En qué medida Melilla? Que no es una comunidad autónoma sino una ciudad autónoma, entonces que no tiene un estatuto de autonomía sino otra disposición normativa similar, pues en qué medida podríamos intentar proyectar en su caso hipotéticamente el artículo 3.2 allí o en qué medida podríamos reconocer usos posibles de esa modalidad lingüística del norte de África pensando incluso en destacar la personalidad de Melilla frente a su contexto, su entorno marroquí, etcétera. Es decir, ahí hay naturalmente algunas posibilidades, ya sabemos que los informes sucesivos del comité que va como se dice ahora monitoreando la práctica de aplicación en España pues acude siempre es uno de los citas recurrentes en esos informes a la situación del llamado Tamasiz en la zona de influencia de Melilla, etcétera. y si fuésemos más allá digamos podríamos pensar incluso en la posibilidad de que algunas la mimesis que ha ido acompañando todo el desarrollo autonómico la posibilidad de que como en otros modelos digamos comparados más o menos relevantes pero en fin aquí lo de comprar se emplea realmente en sentido literal más que comparar pues entonces podríamos ir a cualquier modelo que nos conviniese digamos por alguna razón no necesariamente doctrinal digamos y entonces podríamos pensar en cláusulas en las cuales como en algún territorio lingüístico de la Federación Rusa se prevé la posibilidad constitucional de crear una lengua propia de normativizar y acordar que se va a normalizar de un modo u otro una lengua propia a partir de variedades dialectales o como a partir de una lengua común de uso se puede descomponer para crear una singularidad llamándola la manera en que llamaban por ejemplo valenciano en fin es decir los glotónimos aquí son son importantes y juegan también en esta idea de conexidad con programas políticos y modos de ver el posible desarrollo potencial y no hablemos de la posibilidad de considerar lenguas propias de una comunidad autónoma lenguas de reciente llegada o por alguna razón en fin no voy a dar ejemplos aquí porque esto ya lleva un poco a la fantasía pero es decir tenemos que entender que la invocación del artículo 3.2 y su conexión con el artículo 3 tienen un largo alcance pueden llegar muy lejos pueden llegar muy lejos y entonces bueno estamos viendo desde situaciones más comprensibles hasta otras hipotéticas que pudiésemos llegar a imaginar bueno para no irme demasiado lejos pasaré entonces un par de referencias adelantando algo quizás de lo que luego podamos entrar a debatir a lo largo de la jornada a propósito de la efectiva puesta en práctica de las lenguas reconocidas de una manera u otra y sobre todo de aquellas que han sido reconocidas como lenguas oficiales mediante la correspondiente declaración estatutaria al amparo de la previsión constitucional habilitante del artículo 3.2 de la constitución y en ese sentido pues yo había formulado aquí una serie de preguntas que ahora solo con leerlas nos llevaría unos minutos pero el sentido último de todas esas preguntas que yo había enlazado aquí para entrada a propósito de la referencia a la práctica efectiva tienen que ver siempre con la pregunta acerca de la inclusividad y la exclusión cuando se trata de articular según unas u otras modalidades y en particular según algunas modalidades de las que diré algo muy brevemente ya para ir pensando en concluir la posibilidad de hablar de inclusión mediante una práctica de exclusión o la posibilidad alternativa que podríamos imaginar entonces sin rodear demasiado la cuestión porque es compleja y pidiendo excusas por la simplificación que voy a tener que emplear en lo que sigue para no dilatarme demasiado lo que se puede plantear es a propósito para insisto no perder mucho tiempo en el rodeo se puede plantear la cuestión de qué ocurre cuando una lengua declarada oficial no es lengua de enseñanza no es lengua vehicular en la enseñanza entonces digamos podemos pensar enseguida en el caso la evolución que sigue el caso de Cataluña pero podríamos plantearlos en términos generales no me importa ahora tanto hablar de un modelo concreto sino en general es decir hablar de lengua oficial y hablar de una lengua que no es lengua vehicular es una especie de contradicción es una especie de contradicción insuperable entonces claro las alternativas ante esa cuestión digamos cuando uno entiende que esa es una situación difícil de entender digamos difícil de aceptar y en todo caso incongruente con el artículo 3 de la constitución española entonces puede llegar a digamos aproximarse a soluciones más o menos arbitristas y decir bueno pues lo que sigue aquí de lo que se trataría de hacer es un porcentaje tal para que se enseñase no sé cuánto porcentaje predeterminado digamos el 25% o el 30% de la lengua tal o bien decir bueno pues hay que acabar con la idea de una escuela única e inclusiva hay que dejar que las escuelas tengan variedad de lingüística pero esos son digamos planteamientos próximos al arbitrismo en todo caso planteamientos políticos cabe entonces imaginar que siguiendo un modelo determinado como el que pongamos por caso se sigue en Cataluña de una única escuela entonces inclusiva de todos cabe imaginar soluciones que resulten menos incongruentes podríamos decir voy a decir incongruente no voy a hablar de inconstitucionalidad o cosas semejantes sino incongruente y congruente menos incongruentes con el modelo prefigurado en el artículo 3 de la constitución bueno yo creo que son ya a estas alturas relativamente claros los puntos de consenso posible me parece creo que hay una larga trayectoria una evolución suficientemente extensa en el tiempo de nuestras posibilidades potenciales de un modelo prefigurado en la constitución y que hay ya una jurisprudencia extensa y tenemos también una serie de estándares asumidos convencionales europeos y tenemos también digamos unos modelos de contraste y entonces tenemos demasiados elementos ya como para pensar en que si no hay modelos de escuela alternativa lingüística digamos si no hay un tratamiento de minoría lingüística entonces tiene que encontrarse algún tipo de solución para que una lengua oficial de uso común digamos o de uso más común pueda ser también algo más que una mera asignatura en la enseñanza sin percuicio de los programas relativos a una inmersión no voy a entrar ahora en el detalle de estos temas quizás después podamos ya como público digamos pueda decir algo pero digamos lo que no empieza a estar en una mínima proximidad al modelo prefigurado de la constitución es la existencia del castellano como lengua oficial del estado pero no como lengua oficial digamos a la guineana que se declara en algún momento al francés y al portugués también lenguas oficiales no sino en el sentido que es una lengua de presencia en el territorio tradicional etcétera se llame propia o impropia digamos a estos efectos y en ese sentido entonces hacer del estatuto de una lengua oficial semejante no de otra quizás de otra podríamos hablar pero de una lengua oficial semejante una mera materia de enseñanza resulta entonces digamos una solución extremada que mi opinión manifiesta en congruencia con el modelo constitucionalmente prefigurado ¿cómo se articula eso? hay muchas modalidades no voy a adelantar nada más después quizás podamos volver sobre ello hay maneras diversas desde luego no con el arbitrismo de la jurisprudencia sino de una manera razonable sobre los consensos sobre los consensos constitucionalmente congruentes que ya están a la vista digamos no es algo que esté velado lo podemos entender perfectamente y sin perjuicio de plantear en programas políticos alternativos quizás una hipotética futurible reforma de la constitución en la que digamos en la línea trias fargas en el proceso constituyente pues se dijese que los estatutos pudiesen declarar una oficialidad alternativa o cosas semejantes pero digamos en la medida en que estamos donde estamos en el marco constitucional del artículo 3 de la constitución española pues creo que es preciso digamos poner un un foco crítico sobre la evolución que está siguiendo en algunos lugares más que otros allí donde no hay alternativa posible la práctica concreta de las lenguas en particular en el ámbito de la enseñanza bueno creo que ya estoy sobrepasando mi tiempo gracias por vuestra paciencia y quedo entonces aquí pendiente de lo que vayáis contando gracias muchísimas gracias a Antonio López Castillo por esta primera intervención de apertura del seminario queremos escuchar a continuación al profesor Paolo Caretti es profesor ordinario en mérito de derecho constitucional en la Universidad de Florencia tiene una dilatadísima obra en derecho constitucional de la que por razón de espacio solamente citaré dos o tres de estas publicaciones por ejemplo la lengua oficial y otras lenguas la experiencia italiana Estado y regiones en la nueva ley para el mezzogiorno los problemas constitucionales del Estado italiano esta última en la revista de estudios políticos conocida en este momento por mí por el centro de estudios políticos y constitucionales profesor Caretti un placer le escuchamos por un tiempo de 15 minutos si pudiera ser posible adelante gracias gracias a todos y gracias del invito el titulo de este encuentro me parece que había que hacer con el rapporto entre lengua o lengua ufficiales y otras lenguas en el sector de la enseñanza la primera cosa que el primer punto que voy a tocar es que a diferencia de la España y de la Francia la Constitución italiana del 48 no contiene una disposición espressa que definisca l'italiano como lengua ufficiale de la República a diferencia de lo que sucede en otras constituciones mientras se occupa la Constitución de tutelar las minoranías linguísticas el artículo 6 establece que la República tutela con aposita norma las minoranías linguísticas y y y el artículo 3 1 affirma que los ciudadanos y que las iguales ante la ley sin distinción de la ley razza lengua religión etc. La razón de esta mancada mención del texto constitucional del caráctere ufficiale de la italiana se debe soprattutto a razones historia La historia de los que semane la lengua nacional es unidad en el 500, muy antes de que la Italia semane un Estado unitario, en la base de la escolta del volgare fiorentino, lo utilizado por grandes escritores como Dante, Boccaccio y Petrarca, como volgare que mejor de otros habría podido fungir de lengua unitaria. Naturalmente, soprattutto all'inizio, si tratta de una lengua letteraria, de una lengua utilizada dai ceti colti de la sociedad, ma que da allora ha rappresentado uno dei massimi elementi de identidad nacional. Cuando se arriva, muchos secos después, en 1861, a la constitución del Regno de Italia, y se recibe así, por la primera vez, l'unidad política del país, l'italiano es, dunque, ya da tiempo, lengua nazionale, aunque se parlata y escrita de un número todavía relativamente ridotto de personas. Lo Statuto Albertino, que era la primera constitución italiana, afirmaba que el italiano era la lengua de las camas, cioè la lengua política, la lengua del Parlamento, ma si consentiva l'uso del francese. La Costituzione italiana del 1948, invece, non contiene alcun accenno alla lengua italiana come lengua ufficiale, ritenendo questo fatto, per le ragioni storiche che dicevo, un fatto scontato, ormai acquisito. E non deve stupire invece che il Costituente rivolga la sua attenzione soprattutto alle minoranze. Ancora oggi l'Italia è un paese caratterizzato da un forte multilinguismo. Ancora oggi, accanto all'italiano, parlato e scritto dalla quasi totalità della popolazione, soprattutto grazie alla scuola e ai grandi mezzi di comunicazione di massa, non solo resistono i dialetti, ma esistono altre lingue parlate da minoranze, ciascuna delle quali ha la sua storia specifica, spesso risalente nel tempo, e si sostanzia in un nucleo storico formato da minoranze linguistiche di lungo insediamento e che comprende lingue appartenenti al gruppo neolatino, il provenzale, il catalano, il ladino, il franco provenzale e al gruppo germanico, slavo e albanese. Si distinguono comunità autoctone, collocate soprattutto lungo gli attuali confini settentrionali e in Sardegna, e comunità che risultano da insediamenti conseguenti a fenomeni di immigrazione, presenti soprattutto nell'Italia peninsulare e insulare. Come detto all'inizio, si tratta di una tutela che ha due profili. Uno negativo, quello dell'articolo 3, che assume il significato di un divieto di discriminazione a danno di coloro che parlano lingue diverse dall'italiano. Uno positivo, quello dell'articolo 6, che impegna la Repubblica, tutti i pubblici poteri che compongono la Repubblica, a mettere in campo ogni strumento utile a conservare e mantenere il patrimonio culturale delle lingue minoritarie, quale elemento fondamentale di identità delle popolazioni all'oglotte. Per molto tempo, nonostante la precisa scelta operata dal Costituente, il legislatore statale è rimasto del tutto inerte, disinteressandosi dell'attuazione di quanto disposto dal dettato costituzionale, in particolare dall'articolo 6. L'inadempienza del legislatore nazionale è stata parzialmente colmata, grazie all'attuazione, da parte di alcune regioni ad autonomia speciale, delle previsioni contenute nei loro statuti, che come è noto sono formalmente leggi costituzionali. Prendiamo due esempi, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Alige. In Valle d'Aosta convivono l'italiano, il francese e il franco provenzale, e una piccola minoranza di lingua tedesca. Gli articoli 38 seguenti dello statuto prevedono un modello di bilinguismo integrale, inclusivo, tra le due lingue ufficiali, l'italiano e il francese, sia per quanto riguarda gli atti pubblici, ad eccezione di quelli giudiziari, che i rapporti con la pubblica amministrazione e la toponomastica. Lo statuto dedica particolare attenzione all'insegnamento scolastico. Si prevede che l'insegnamento delle due lingue maggiori, cioè l'italiano e il francese, si tenga per un numero pari di ore e la possibilità che alcune materie curriculari, quelle che fanno parte dei programmi obbligatori e gli studenti, vengano insegnate in lingua francese o in lingua tedesca, nel rispetto delle norme generali dell'istruzione e dei programmi fissati dal legislatore statale. In Trentino Alto Adige c'è un sistema analogo. Qui devono convivere, l'italiano convive col tedesco e con il ladino. L'articolo 2 dello statuto, in analogia a quanto previsto dall'articolo 3 dello statuto friulà del Friuli Venezia Giulia, stabilisce che nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono. E sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali. Questo principio ha una serie di corollari nella disciplina statutaria. Per alcuni aspetti tale disciplina ricalca il modello del bilinguismo integrale adottato in Valle d'Aosta, per ciò che concerne l'italiano e il tedesco, ma con una differenza, anziché un bilinguismo inclusivo, cioè che tende a favorire l'integrazione tra le due comunità che parlano lingue diverse, si tratta qui di un bilinguismo separativo. Basta guardare alla disciplina dell'insegnamento scolastico. Nelle scuole materne o dell'infanzia, nelle elementari e nelle secondarie e medie, gli insegnamenti vengono impartiti nella lingua materna italiana o tedesca. E quindi c'è subito una separazione tra le due comunità. Che nelle scuole materne ed elementari nelle zone di lingua laddina venga impartito un insegnamento di questa lingua. Quindi, per quello che riguarda l'insegnamento, un modello di bilinguismo, ma di bilinguismo molto diverso da quello adottato in Valle d'Aosta. Il bilinguismo, il trilinguismo del Trentino Alto Adige ha poi tutta una serie di effetti sulla struttura degli organi di governo. Il Trentino Alto Adige ha un consiglio regionale che è la somma dei due consigli delle due province autonome di Volzano e di Trento. Nella composizione degli organi di vertice dei consigli regionali vale il principio della rotazione tra rappresentanti dei diversi gruppi linguistici. Lo stesso, i gruppi linguistici devono essere rappresentati all'interno della giunta regionale. E così via. Quindi è un elemento, questo, del rapporto tra lingua ufficiale e altre lingue che investe la forma di governo di questa regione. Finalmente nel 1999 il legislatore nazionale si sveglia e a oltre 50 anni dall'entrata in vigore della Costituzione approva la legge 482-1999 che reca norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. È già una delimitazione che ha suscitato molte critiche. L'articolo 1 della legge esplicita ciò che nella Costituzione è dato per implicito circa il rapporto tra l'italiano e le altre lingue minoritarie. Si afferma infatti all'articolo 1 che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Quindi è un'affermazione che si trova in questa legge ma che non si trova nella Costituzione per le ragioni che vi dicevo. Il fatto che proprio questa legge si apra con questa affermazione sta a significare che questo dato ora esplicitato non preclude né limita la tutela delle minoranze linguistiche ma ne costituisce invece il presupposto. Secondo l'articolo 2 le minoranze oggetto di tutela sono la lingua e la cultura delle popolazioni albanese, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelli parlanti il francese, franco-provenzale, friulano, ladino, locitano e il saldo. Ciascuna di queste minoranze ha una sua storia una storia per alcune di queste minoranze molto remota e la legge prevede dei meccanismi per tutelare queste minoranze minoranze linguistiche considerando le parti del patrimonio linguistico nazionale. Naturalmente la legge dello Stato, la legge del 99 dello Stato non si sovrappone alla legislazione regionale che vi ho prima ricordato. Si aggiunge, funge da legge cornice per poter consentire alle regioni che fino allora non avevano fatto di impostare un rapporto tra nei vari settori dell'amministrazione e degli atti pubblici e dell'insegnamento un rapporto tra l'italiano e queste antiche minoranze linguistiche. La disciplina della posta dalla legge prevede infatti l'uso di queste lingue dell'insegnamento scolastico la possibilità che vengano insegnate le stesse lingue come tali e come strumento di insegnamento che possono essere utilizzate nelle assemblee elettive negli organi collegiali degli enti territoriali autonomi negli uffici della pubblica amministrazione nella toponomastica si prevede la promozione di iniziative di vario genere volte alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio culturale di queste minoranze coinvolgendo in questa funzione anche l'università attraverso specifici finanziamenti per ricerche che riguardino la cultura e la lingua di queste minoranze protette. Il procedimento per l'assegnazione di queste risorse è un procedimento complesso che parte dal censimento della minoranza etnica considerata la richiesta di fare di questa minoranza una minoranza riconosciuta dalla legge richiesta che deve venire da almeno il 15% degli iscritti nelle liste elettorali residenti nei comuni interessati il terzo passaggio è un parere da parte dei consigli comunali e provinciali e alla fine un voto favorevole della maggioranza della popolazione residente in dette comuni. Il criterio quindi che sta alla base di questa disciplina è dunque quello della territorialità e la sua applicazione è interamente rimessa agli enti locali infrarregionali. In sintesi se si dovesse rispondere alla domanda qual è il rapporto tra l'italiano lingua ufficiale e altre lingue nell'insegnamento le uniche deroghe al sistema dell'istruzione pubblica nazionale è previsto in queste regioni a statuto speciale che grazie al loro statuto hanno potuto intervenire con leggi prima ancora del legislatore statale. Ci sono naturalmente però dei problemi di prospettiva vorrei accennare soltanto a uno di questi problemi c'è naturalmente il problema che queste norme di tutela delle minoranze linguistiche non riguardano le minoranze dovute ai flussi migratori quelli di oggi è un problema aperto che la legge non tocca tanto è vero che nomina le minoranze linguistiche ma cita le minoranze linguistiche storiche a segnare il perimetro dell'efficacia della legge ma un problema che è emerso di recente non riguarda sempre sul piano dell'insegnamento non riguarda il rapporto tra l'italiano e i dialetti l'italiano e le minoranze linguistiche tutelate dalla legge ma riguarda il rapporto tra la lingua italiana e un'altra lingua l'inglese nell'insegnamento soprattutto nell'insegnamento universitario c'è stata una famosa questione giurisprudenziale qualche anno fa che è nata dal fatto che il Politecnico di Milano aveva adottato tra le sue regole il suo regolamento la regola appunto che tutti i titoli di studio più elevati titolo di dottorato titolo di laurea specialistica fossero questi corsi tenuti esclusivamente in inglese non insieme in parallelo con l'insegnamento in italiano esclusivamente in inglese naturalmente questo questa decisione non è stata accolta con favore né dagli studenti né dai professori perché un conto è sapere un po' dell'inglese un conto e saperlo a livello di insegnamento universitario si è aperta una una questione si è posto una questione giuridica su questa decisione del del Politecnico di Milano una reazione molto forte perché il timore qual era che il modello adottato dal Politecnico di Milano fosse diventasse un modello anche per altre università con la conseguenza di indirettamente di relegare di negare all'italiano la qualità di lingua che può essere utilizzata per questi livelli alti di insegnamento la questione è andata davanti alla Corsa Costituzionale la quale per fortuna ha dichiarato che l'italiano ha ribadito l'italiano e la lingua ufficiale della Repubblica è lo strumento principale per la trasmissione del nostro patrimonio non solo linguistico ma storico e culturale in genere e ha posto il divieto di costruire per le università nonostante siano enti autonomi di costruire dei corsi di laurea esclusivamente in una lingua straniera nel nostro caso nell'inglese nel costruire l'offerta formativa gli organi degli atenei devono tener conto che possono si introdurre i singoli corsi in lingua straniera ma non possono costruire l'intero corso di laurea o di dottorato esclusivamente in lingua in lingua straniera questo però è una semplice questione giurisprudenziale la pressione dell'inglese sul sistema scolastico pubblico non solo a livello universitario è molto forte e questo pone un problema di inverso rispetto a quello a quello ordinario non è non è l'italiano che tende ad opprimere o a costringere a limitare l'uso di minoranze di lingue minoritarie ma è una lingua straniera una lingua maggioritaria sta diventando maggioritaria e l'italiano rischia di essere una lingua marginale e a sua volta di diventare una minoranza lingüistica grazie grazie mille professore muchas gracias per sua intervenzione e a continuazione turno di palabra per il professor Juan José Solozabal cattedratico emérito di Derecho Constituzionale in la Università Autonoma di Madrid conocido de todos nosotros una obra extensissima se ha ocupado tanto de los temas más sobresalientes del Derecho Constitucional como también de Historia de las Ideas y de otros asuntos relevantes de nuestra área y es director como sabemos de la revista de Estudios Políticos que se edita en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y un colaborador muy querido del centro como él sabe de su extensa obra como digo voy a citar solo tres trabajos recientes por el hecho de que lo son Derechos Sociales y Políticas Públicas que es del año 2020 la reforma territorial del Estado Constitucional encuesta sobre la libertad de expresión estos dos son del año 2019 y quizá pues libertad de expresión reconsiderada este es del año del año anterior muchas gracias también como a los dos anteriores ponentes por la por la intervención en esta mesa y adelante profesor Solotávar cuando quieras muchas gracias querida amiga Yolanda por presentación bueno es un placer tomar parte en esta reunión organizada por el profesor López Castillo y con tan en fin queridos amigos destaco si me permitís especialmente al profesor Paolo Caretti me encanta en fin saludarle cordialmente bueno vamos a ver yo creo que es muy pertinente efectivamente que dediquemos una atención que pasemos un tiempo pensando en una parte importante de la constitución que es la constitución espiritual a mí me gusta recordar esa contraposición que establece Levinson entre lo que es la constitución cierta de la organización y la constitución espiritual la constitución de la integración en donde entra claramente en la problemática lingüística yo voy a abordar voy a participar en este diálogo porque Levinson dice que sobre la constitución espiritual lo que hay que hacer es conversar cambiar impresiones y efectivamente me parece que es oportuno dar una nueva en fin una nueva oportunidad reflexiva a estos a esta temática y yo lo voy a hacer prestando atención no tanto digamos al contenido material de la constitución lingüística o la regulación sobre las lenguas sino al sistema categorial que se utiliza en el mismo es decir hay conceptos y hay figuras que son utilizadas en la constitución lingüística pero en un sentido diferente o peculiar respecto de su empleo cuando se analiza la constitución en su conjunto bueno me refiero fundamentalmente a tres conceptos al concepto de reserva estatutaria al concepto de derecho constitucional derecho simplemente constitucional y me refiero también al concepto de garantía institucional bueno lo cierto es que efectivamente la regulación lingüística se produce en tres niveles normativos en el nivel normativo de la comunidad autónoma en el nivel estatutario y en el nivel ordinario pero también en el claro obviamente en el nivel constitucional que es el que abre la vía precisamente a la intervención normativa de la comunidad autónoma lo que ocurre es que esta previsión de intervención normativa de la comunidad autónoma esta reserva efectivamente es una reserva es una reserva diríamos especial es una reserva que tiene un contenido limitado es decir lo que se remite al legislador autonómico pues es lo que tiene que ver con la cooficialidad lingüística en la comunidad autónoma es una reserva además en blanco es decir no se impone un contenido se fija una orientación a la actuación normativa del estatuto y después del legislador autonómico bueno contrariando un poco lo que a veces ocurre en el plano constitucional general os recuerdo por ejemplo lo que sucede con la regulación de las inelusibilidades incompatibilidades donde se impone determinados casos al legislador o lo que ocurre con el supuesto de la regulación electoral en las elecciones al congreso donde se establece que el sistema electoral tiene que ser proporcional tiene que estar orientado proporcional en un sentido proporcional bueno es una reserva básica o definitoria efectivamente lo que se abre al estatuyente es bueno no no una regulación completa exhaustiva que eso será cuestión después del legislador autonómico hay que tener en cuenta que el la actuación normativa del estatuto tiene un sentido petrificador que disminuye la opción política del legislador autonómico en la medida que tiene que tiene que respetarlo establecido por el estatuyente y que eso es inmodificable si no es a través del propio estatuto y esta reserva de la que estoy hablando tiene interés porque ayuda a comprender el sentido de la reserva estatutaria constitucional del artículo 147 como sabéis esa reserva estatutaria lo que hace es establecer un determinado contenido del estatuto de autonomía en punto pues a la delimitación territorial en punto a la denominación en punto a las instituciones de autogobierno y en punto a las competencias y lo que supondría la reserva que se contiene en el artículo 3 de la constitución pues sería una ampliación de un ámbito material que no está previsto en el artículo 147 bueno el régimen lingüístico castellano se establece como sabemos en el artículo 3 en el artículo 3 se especifica el derecho del uso y el deber de su conocimiento se establece la oficialidad y la cooficialidad en todo el estado y la cooficialidad del castellano con otras lenguas propias en la comunidad autónoma y se acoge en un sentido de manifestación y protección del pluralismo lingüístico bueno lo que hace esta última cláusula en relación con el pluralismo efectivamente diríamos consolidar la posición del castellano la cláusula sobre la cooficialidad en realidad modula la posición del castellano y la cláusula sobre la oficialidad del castellano en el estado en realidad es una cláusula un tanto ambigua porque parece subordinar el derecho al uso del castellano a la protección de la oficialidad como institución respecto del derecho de usar el castellano bueno estamos ante un derecho simplemente constitucional es decir un derecho supralegal oponible a cualquier autoridad pero no es un derecho fundamental es decir no es un derecho que tenga asegurado un contenido esencial desde la constitución y no es un derecho que efectivamente goce evidentemente de una protección en amparo esto no quiere decir esto no quiere decir que estemos en el caso del derecho de usar el castellano ante un derecho que permita ser desfigurado ni un derecho que no pueda ceder al amparo sobre todo en conexión con otros derechos que sí que son amparables es decir esto ocurre cuando se denuncia por ejemplo una infracción de la igualdad en relación con el ejercicio del derecho a usar el castellano y además hay que tener en cuenta que el derecho del castellano digamos está está el derecho a usar el castellano está protegido como integrante del título preliminar es un derecho este del uso del castellano reconocido en el artículo tercero un derecho reconocido en términos elementales o en términos principiales no hay en la constitución efectivamente una un principio de su regulación como ocurre con otros derechos como puede ser el caso del artículo 27 donde se contiene un régimen del derecho a la educación pues bastante bastante completo es un derecho insisto reconocido en términos principiales en términos muy sumarios como ocurre con el derecho a participar en la justicia o el derecho a la acción popular esta elementalidad del reconocimiento del castellano del derecho a usar el castellano implica también su instrumentalización de modo que el establecimiento las facultades en que consiste por ejemplo su utilización como lengua vehicular depende de su relación con otros derechos por ejemplo el derecho a la educación o la libertad de expresión también es interesante referirse al juego que puede dar el artículo 149 1 1 que a mi juicio no permite proceder mediante esta vía una definición del derecho a usar el castellano solo permitiría tal como yo lo interpreto una regulación que impidiese a las comunidades autónomas afectar al ejercicio de tal derecho en condiciones de igualdad en relación con la otra cara digamos del castellano con el deber de conocer con la posición constitucional de castellano en concreto con el deber de conocer al castellano y que no cabe la menor duda que refuerza la posición jurídica de este idioma hay que destacar que este reconocimiento tiene efectos habilitantes en la medida que permitiría al estado el desarrollo de las obligaciones que importa y tiene también efectos imperativos en la medida que se opone a regulaciones que dificulten el conocimiento del castellano finalmente finalmente hay que decir que el deber de conocer el castellano no puede enervar el disfrute de las facultades de otros derechos así la presunción de su conocimiento no se impone sobre el derecho procesal a un intérprete de quien para su defensa no domine suficientemente el castellano bueno la otra diríamos aportación importante ¿no? que nos permite entender la construcción lingüística tiene que ver con la cooficialidad de la la protección perdón de la cooficialidad lingüística a través de la técnica de la garantía institucional es decir la cooficialidad lingüística es una institución que está protegida a través de la técnica de la garantía institucional sabéis perfectamente lo que esto supone la garantía institucional supone para la institución que está protegida constitucionalmente supone una protección frente a su supresión o frente al vaciamiento o desvirtuación de su imagen maestra según una idea de la garantía institucional que utilizó el tribunal constitucional en la sentencia 3281 lo que pasa es que es una garantía institucional esta que protege a la cooficialidad lingüística digamos algo especial que tiene unas notas que tiene unas notas singulares que es lo que ocurre que evidentemente estamos ante una garantía mixta es decir directamente el objeto de la garantía institucional es una institución jurídica el régimen de cooficialidad pero en realidad el propósito de esta figura es no sólo proteger esta institución jurídica sino proteger a sí mismo unos determinados rasgos digamos sociales o culturales que tienen que ver con el bilingüismo o que tienen que ver con el pluralismo lingüístico además de una garantía mixta la oficialidad lingüística disfruta digamos o tiene otro rasgo interesante estamos ante una garantía implícita es decir una garantía que no está formulada como tal como ocurre por ejemplo con los derechos históricos o con el régimen foral y finalmente tenemos que la garantía institucional de la cooficialidad se refiere al constituyente perdón al constituyente al estatuyente tiene por tanto una función más constructiva y desde luego apunta al futuro es interesante que reflexionemos finalmente sobre la relación de la garantía institucional de la cooficialidad con la política lingüística que aporta diríamos la reflexión sobre la política lingüística de la comunidad autónoma cuando se contempla desde el punto de vista de la garantía institucional podemos hablar de efectos habilitantes y podemos hablar de efectos imperativos efectos habilitantes bueno qué ocurre pues que efectivamente cabe admitir una política lingüística que recurra perdón que recupere la posición de la lengua propia en el sector público o la vida social y que la haga el centro del sistema lingüístico o sea una política lingüística por tanto activa con este propósito de hablando tanto del ámbito oficial como de la propia vida social una política que aspire a restañar dificultades o persecuciones o indivisiones en lo que se refiere al uso del idioma y que pueda llegar incluso como reconoce la sentencia 31 2010 a atribuir al idioma a la lengua propia el centro del sistema lingüístico de la comunidad pero la consideración como garantía institucional de la oficialidad lingüística tiene algunos efectos impeditivos o algunos efectos si se quiere desde este punto de vista negativos que yo creo que tienen mucho interés ¿qué es lo que ocurre si se piensa en la cooficialidad lingüística como garantía institucional? Bueno pues lo que implica esta visión de la cooficialidad lingüística es que no se puede superar el bilingüismo es decir la garantía institucional es un instrumento de protección que tiene un efecto consolidatorio evidente y no puede consentir efectivamente una política lingüística lingüística que tenga por propósito el marginar uno de los dos términos de la cooficialidad ¿qué es lo que implica también la visión de la cooficialidad como garantía institucional? ¿qué es lo que supone esta protección de la garantía institucional? Bueno que se cierre el paso o se excluya la posibilidad de construcción de un modelo de ordenación lingüística a nivel nacional que sea el nivel que sea el modelo que se llama el modelo territorializado es decir en este modelo el castellano no podría ser reducido a la condición de lengua franca oficial como lengua de comunicación insisto entre las administraciones y aunque se garantizase que se utilizase el castellano en las relaciones singularizadas de la administración autonómica con los ciudadanos ¿qué es lo que tampoco permitiría esta idea de la oficialidad como garantía institucionalidad como garantía institucional no toleraría diríamos una práctica en la que se en la que no se emplease el castellano en el funcionamiento normal de las instituciones autonómicas o una situación en la que se marginase la utilización del castellano en las declaraciones públicas no en el sentido necesariamente oficiales de sus autoridades o de sus órganos la garantía institucional en definitiva supone acordar protección jurídico constitucional a determinados componentes del orden político componentes que no son derechos subjetivos ni son derechos colectivos ni tampoco claro órganos constitucionales se trata de elementos objetivos diferentes de los derechos aunque obviamente relacionados con los mismos nada más muchas gracias muchísimas gracias también al profesor Juan José Solozaba por su intervención ya hemos incluso invadido el espacio de la siguiente mesa así que creo que procede finalizar aquí estas tres primeras intervenciones esta mesa que se ha celebrado sobre las cláusulas lingüísticas en la constitución una reflexión dialógica de contraste muchísimas gracias como dije al principio a los organizadores por invitarme personalmente y a los tres intervinientes por su participación y a todos los asistentes por la atención prestada muchas gracias a todos y adelante por la siguiente mesa me parece que es José Tudela el que le corresponde el turno de palabra efectivamente muchas gracias Yolanda muchas gracias a los ponentes que nos han precedido y sin más dilación porque vamos un poquito justos de tiempo voy a dar la primera palabra a José Carlos Herreras que nos hablará sobre las perspectivas sociolingüística la perspectiva sociolingüística si te pido José Carlos que por favor a medida de lo posible te atengas a esos 15 minutos para poder tener luego un tiempo para el debate muchas gracias bien buenos días a todos quisiera en primer lugar dar las gracias a los organizadores de esta jornada por haberme invitado a participar en ella y dado el tiempo del que dispongo para tratar el tema voy a ceñirme al texto que tengo preparado el destino de las lenguas vernáculas en España ha seguido a lo largo del siglo XX los avatares de los cambios políticos atravesando periodos generalmente cortos en los que la legislación se hace más permisiva y otros más largos marcados por el sello de la intolerancia entre los primeros podemos señalar el que va de 1914 a 1923 y durante el cual la Mancomunidad de Cataluña junto con las Diputaciones Vascas y la de Navarra tenían un estatuto especial que les permitía crear escuelas en las que se enseñaba en lengua vernácula o de 1931 a 1939 durante la segunda república cuya constitución reconocía la diversidad lingüística y la posibilidad de enseñar las lenguas regionales entre los segundos podemos citar el correspondiente a la dictadura de Primo de Rivera y evidentemente el de la dictadura franquista que ha sido el más largo de 1939 a 1975 debemos señalar sin embargo que durante la dictadura franquista se pueden distinguir también otros dos periodos perfectamente diferenciados un primer periodo durante el cual se prohíbe sistemáticamente la utilización de las lenguas vernáculas en todos los ámbitos incluidos el sistema educativo y un segundo periodo a partir de los años 50 caracterizado por cierto grado de tolerancia hacia las lenguas vernáculas en las que se van a crear asociaciones culturales que facilitarán más tarde la recuperación de esas lenguas como por ejemplo Omnion Cultural y Rosa Sensat en Cataluña o la obra Balear y el Instituto de Estudios Ibicencos en Baleares en esa época aparecen de nuevo también las icastolas en el País Vasco y Navarra llegando a conocer un desarrollo importante el número de icastolas pasa de tres a un centenar entre 1960 y 1970 el número de alumnos también va a aumentar considerablemente de los 596 del curso 64-65 va a pasar a ser 8.247 en el curso 79 perdón 69-70 esta dinámica se verá confirmada en la Ley General de Educación de 1970 la cual representa el primer reconocimiento oficial modesto cierto es pero un reconocimiento muy significativo según dicha ley la introducción de las lenguas vernáculas en el sistema educativo tiene carácter facultativo y experimental y queda circunscrita a los niveles de preescolar y de educación general básica el objetivo asignado a su enseñanza en el decreto de aplicación que es un decreto de 30 de mayo del 75 se explica en el artículo segundo el objetivo es el de asegurar el fácil acceso al castellano lengua nacional y oficial de los alumnos que hayan recibido otra lengua española como materna así como hacer posible el conocimiento de esta última y el acceso a sus manifestaciones culturales a los alumnos que lo soliciten unos meses más tarde un decreto de la presidencia del gobierno de 31 de octubre del 75 regula la utilización de las lenguas vernáculas ampliando las posibilidades de utilización a otros sectores de la vida pública lo que representa un nuevo paso hacia el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural aunque los decretos de 1975 son importantes para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas vernáculas el verdadero desarrollo tendrá como punto de partida la aprobación de la constitución española de 1978 y la promulgación de los decretos de bilingüismo entre las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas según el artículo 148 de la constitución se encuentran las previstas en el apartado 1.17 el fomento de la cultura de la investigación y en su caso de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma la enseñanza de las lenguas vernáculas es sin lugar a dudas el factor prioritario para la consolidación de su estatus aunque también es cierto que su inclusión en el sistema educativo ha producido y produce actitudes de rechazo por las implicaciones que ello conlleva si la lengua vernácula podía ser estudiada con carácter facultativo a partir de 1975 con los decretos de bilingüismo pasará a ser una asignatura obligatoria con un horario de tres horas semanales como mínimo para todos los alumnos de la educación preescolar EGB y formación profesional de primer grado residentes en las comunidades bilingües independientemente de cual fuera su lengua materna en estos decretos se anima también a los responsables educativos a introducir su estudio en el BUDCO y en la formación profesional de segundo grado por otra parte según estos decretos existe también la posibilidad de recibir una enseñanza en lengua vernácula en función del deseo de los padres los decretos de bilingüismo representan el primer paso importante en lo que respecta a la implantación de las lenguas autonómicas en el sistema educativo pero su verdadera consolidación se realizará una vez aprobados los estatutos de autonomía y promulgadas las leyes de normalización lingüística después de haberse efectuado la transferencia de competencias educativas a las comunidades autónomas bilingües la plena aplicación de los decretos de bilingüismo en los niveles de la escolaridad obligatoria se realiza prácticamente a nuestro parecer en la mayor parte de las comunidades bilingües en el curso 1985-1986 durante el cual aprenden la lengua autonómica 2.037.567 alumnos de EGB lo que representa un 36,4% del total nacional ello constituye en lo que a implantación de lenguas en el sistema educativo se refiere el final de la primera fase la fase de extensión cuyo objetivo principal era el de conseguir que para todos los alumnos concernidos la enseñanza de la lengua autonómica fuese una asignatura obligatoria en los niveles superiores de la enseñanza no universitaria en general la superación de la fase de extensión es más tardía en la medida en que los decretos que introducen en esos niveles su enseñanza con carácter obligatorio se promulgan más tarde ahora bien después de estos decretos y una vez aprobados los estatutos de autonomía se han promulgado las leyes de normalización lingüística en las que se delimita el estatus de la lengua autonómica en los diferentes sectores incluido el sistema educativo en la mayoría de esas leyes uno de los objetivos es hacer de la lengua autonómica la lengua de enseñanza en los niveles no universitarios en la aplicación de esas leyes y en función de los logros obtenidos en la primera fase cada comunidad ha intentado poner en marcha con mayor o menor convicción la segunda fase la fase de intención cuyo objetivo es el de intensificar la presencia de la lengua autonómica potenciando para ello programas en los que existiera un mayor equilibrio entre las dos lenguas de español lengua autonómica Cataluña y el País Vasco son las comunidades que han avanzado más rápidamente en esta segunda fase o fase de intención en Cataluña después de los grandes avances realizados en la fase de intención se ha querido acelerar el proceso con la generalización de los programas de inversión lingüística que si en los primeros años tenían carácter voluntario a partir del curso 93-94 han pasado a ser obligatorios la generalización de estos programas de inversión que se lleva a cabo a partir del curso 84-85 se ha visto favorecida por la nueva normativa de la generalidad de 1982 que hacía desaparecer la exigencia de una autorización especial de la administración para poder hacer toda la enseñanza en catalán y por iniciativa del SEDEC quien en colaboración con los ayuntamientos pone en marcha a partir de 1984 los planes intensivos de normalización lingüística escolar cuyo objetivo es hacer progresar la normalización en zonas en las que las acciones anteriores no habían sido muy eficaces estos programas que se dirigen prioritariamente a los hijos de las familias castellonaholantes y que en sus primeros momentos tuvieron más bien carácter voluntario han pasado a ser obligatorios como hemos dicho a partir del curso 93-94 en virtud de la puesta en aplicación de dos decretos el 75-1992 y el 94-1992 y de una circular de 1993 del departamento de enseñanza en la que según las instrucciones se suprimía en la práctica las líneas de castellano en los primeros cursos de primaria al establecer entre otras cosas se considerará prioritario el aprendizaje de la lectura y la escritura en lengua catalana atendiendo que esta es la que se utilizará normalmente como lengua vehicular de aprendizaje todas las áreas se impartirán normalmente en lengua catalana en otras comunidades el desarrollo de la segunda fase fase de intención ha avanzado de forma más lenta pero se han hecho progresos importantes como en la comunidad valenciana la comunidad de Baleares y parcialmente en la de Galicia donde también se están desarrollando programas de inversión lingüística al hablar de la implantación de la lengua autonómica en el sistema educativo hemos señalado la existencia de dos fases la fase de intención perdón la fase de extensión y la fase de intención a nuestro parecer de seguir la misma trayectoria esta segunda fase no será la última de hecho desde hace varios años ya existen signos de la puesta en marcha de una tercera fase la fase de exportación esta tercera fase podría funcionar en dos direcciones no sólo dentro de España hacia las comunidades castellanaholantes sino también fuera de España en particular hacia otros países de Europa no voy a pararme demasiado en esta tercera fase porque el tiempo del que dispongo es cada vez más reducido y voy a continuar señalando que evidentemente paralelamente a estas tres fases referentes a la lengua autonómica corresponden otras tres respecto a la lengua española una primera fase o fase de compresión una segunda fase o fase de supercompresión y una tercera fase o fase de expulsión la introducción de la lengua autonómica como lengua vehicular exclusiva de la enseñanza como ocurre más particularmente en Cataluña correspondería a esta tercera fase o fase de expulsión que se traduce en realidad en la escolarización de la mitad de la población o incluso más de la mitad en una lengua que no es la suya lo que equivale a añadir trabas suplementarias a una población suficientemente afectada ya por su condición social con todos los riesgos que ello conlleva en efecto si consideramos el contexto de la inmigración en general podemos verificar las implicaciones que tiene el aspecto lingüístico en el éxito escolar de los alumnos hijos de inmigrantes si a ello añadimos que el fenómeno migratorio tanto dentro de España como fuera de ella toca de forma más generalizada a las regiones menos desarrolladas y dentro de ellas a la población más favorecida más desfavorecida cuyo índice de fracaso escolar cuando está normalmente escolarizada en su lengua materna es muy superior a la media podemos comprender mejor las nuevas dificultades con las que se ve confrontada dicha población como señala Siguán se puede definir una política lingüística como un conjunto sistemático de acciones destinadas a alcanzar una situación lingüística que se considera deseable esa situación lingüística deseable sería la normalización del uso de la lengua en cuestión es decir la normalización sería el objetivo final y en parte el resultado de la política lingüística ahora bien el verdadero problema que se plantea es el de saber que se entiende por deseable ya que es evidente que en función de los individuos o de los diferentes grupos sociales el grado de normalización alcanzado o que se pretende alcanzar tendrá un valor muy diferente y por consiguiente también lo serán los medios que se van a utilizar para conseguirlo la deriva hacia el monolingüismo en lengua autonómica que se observa en la política de normalización del sistema educativo ha sido facilitada en nuestro parecer por los textos legislativos que han servido de base a la elaboración de los estatutos de autonomía y a las leyes de normalización lingüística en particular la constitución de 1978 no sólo en lo que respecta a la denominación de la lengua oficial del estado castellano español y de las otras lenguas sino también a la falta de precisión en lo que respecta a la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua oficial del estado dicha deriva se ha visto también facilitada por la introducción en los estatutos de autonomía del concepto de lengua propia concepto aplicado únicamente en la mayoría de ellos a la lengua autonómica y en los que se atribuye al castellano exclusivamente el de lengua oficial y ello a pesar de que el GLM de español en todas ellas en todas esas comunidades represente un porcentaje muy importante a veces próximo o igual o ampliamente mayoritario en relación con el GLM de lengua autonómica finalmente desde el punto de vista estratégico de la política educativa no referente a las lenguas los decretos de bilingüismo favorecen también esta deriva o en todo caso la aceleran en parte en la medida en que en ellos se incluyen ya todos los elementos que hubieran permitido consolidar el estatus de las lenguas autonómicas en el sistema educativo comprendían la obligatoriedad del aprendizaje de la lengua autonómica para todos los alumnos de la enseñanza no universitaria y permitían además la posibilidad en función del deseo de los padres de realizar programas en lengua autonómica se restablecía pues con ellos no sólo la libertad de poder recibir la enseñanza de y en lengua autonómica para los alumnos que tenían como materna esa lengua accediendo a las demandas de una parte de la población que reclamaba desde hacía tiempo la posibilidad para sus hijos de recibir la enseñanza en su lengua materna y reparando así la injusticia que se había cometido con esas lenguas al prohibirlas durante la época franquista sino que los decretos van más allá la enseñanza de la lengua autonómica no tiene carácter voluntario sino obligatorio tanto para los que la tienen como materna como para los que no la tienen es cierto como la realidad lo ha venido demostrando después que una vez aprobados los estatutos de autonomía los gobiernos autónomos no podían contentarse con una situación adquirida debían ir más allá fijarse en nuevas metas una de ellas es la de hacer de la lengua autonómica la lengua de la enseñanza como parece contemplado en algunas leyes de normalización lingüística evidentemente todas las comunidades no han seguido el mismo ritmo pero en alguna en particular en Cataluña este objetivo está casi conseguido sobre todo en la enseñanza no universitaria con los programas de inmersión lingüística y de la forma en que se vienen desarrollando se ha evacuado el español de la escuela esto a nuestro juicio va contra el artículo 3.1 de la constitución que establece el deber de conocer la lengua oficial del estado ya que si la lengua no es objeto de enseñanza en la escuela que es el lugar donde se puede adquirir de forma que pueda ser utilizada más tarde correctamente como instrumento que permita el acceso a la cultura y la posibilidad de comunicarse en el ámbito social amplio y no solo en el ámbito social próximo familia amigos etcétera donde puede aprender el niño para concluir me permito recordar una serie de observaciones y propuestas que aparecían en las últimas páginas de mi libro titulado lenguas y normalización en España publicado en Gredos en 2006 y que desgraciadamente siguen siendo válidas en 2021 decía yo imponer en la actualidad en las comunidades bilingües una enseñanza monolingüe en lengua autonómica supondría un engaño además de un retroceso y una contradicción supondría un engaño en la medida en que desde que se inició el proceso de normalización se ha considerado siempre como un objetivo prioritario de la normalización del sistema educativo que todos los alumnos al llegar al final de la escolaridad obligatoria tuvieran la capacidad de utilizar normal y correctamente las dos lenguas como queda recogida en las leyes de normalización lingüística de hecho esa es la condición para que se pueda expedir el título correspondiente a ese nivel de enseñanza todos sabemos por experiencia que aprender una lengua nueva no es fácil y en la mayor parte de los casos llegar a ser bilingüe con una competencia equivalente en las dos lenguas y con un dominio de las cuatro competencias lingüísticas es algo imposible en un sistema educativo con una sola lengua vehicular la prueba la ofrecen los datos tensales referentes al dominio de las lenguas autonómicas aunque las lenguas autonómicas se han mantenido hay competencias que muchos nativos no dominan particularmente las que por su exclusión de la escuela no fueron enseñadas concretamente leer y escribir el bilingüismo es en la actualidad una actitud particularmente apreciada en nuestras sociedades modernas incluida la española basta con observar el número importante de colegios bilingües liceos internacionales que se han ido creando por toda la geografía española y el éxito que tienen entre la población así como la dificultad de poder obtener una plaza en ellos a pesar del desembolso económico que ello supone para darse cuenta de ello otro indicador del interés por las lenguas se manifiesta en la proliferación de academias de lengua en todas las ciudades españolas así como el importante número de jóvenes y niños que aprovechan las vacaciones principalmente de verano para seguir cursos intensivos o incluso que siguen la escolaridad completa durante todo un curso en tal o cual país con el fin de aprender a perfeccionar una lengua y la cantidad de miles de millones que se gastan las familias en ello basta con observar el aumento del número de escuelas oficiales de idiomas en España y del número de alumnos para darnos cuenta de la utilidad que para amplios sectores de la sociedad representa el dominio de otras lenguas buena prueba de la demanda social existente en España respecto al aprendizaje de las lenguas y no solo de los idiomas extranjeros es que en dichas escuelas se enseñan también las lenguas autonómicas cuyo número de alumnos se ha ido incrementando de forma significativa pero todo ello a su vez confirma la incapacidad de un sistema educativo monolíngue para lograr el objetivo deseado el dominio de otra lengua en la mayor parte de los casos los que recurren a las academias de lengua a los cursos intensivos a las escuelas oficiales de idiomas buscan por esos medios adquirir algo que no han conseguido o que no pueden conseguir en el sistema educativo actual y en este aspecto las comunidades bilingües que han realizado innovaciones importantes en el sistema de enseñanza tienen en sus manos la posibilidad de formar ciudadanos realmente bilingües pudiendo además servir de modelo en lo referente al aprendizaje de idiomas al resto de las comunidades autónomas imponer en la actualidad una enseñanza monolingüe en lengua autonómica supone también un retroceso en todos los sentidos tanto para los castellano hablantes como para los hablantes nativos de la lengua autonómica en una sociedad en la que el conocimiento de las lenguas es fundamental en efecto el español o el castellano como queramos llamarlo se habla en toda España incluidas las comunidades bilingües donde además de ser lengua oficial del estado su aspecto más formal es la lengua común de todos los españoles y la única en la que todos pueden comunicarse y cuyo conocimiento por parte de todos los ciudadanos residentes en las comunidades bilingües les permite en la actualidad la posibilidad de competir con grandes ventajas en el área más extensa de las comunidades castellano hablantes precisamente por ser bilingües pero además de ser la lengua común de 47 millones de españoles lo es también de una comunidad mucho más amplia la comunidad hispanohablante que cuenta con más de 490 millones de locutores nativos en el mundo repartidos en más de 20 países excluir al castellano como lengua de enseñanza en el sistema educativo es correr inútilmente el riesgo de perder también una lengua internacional la segunda después del inglés reducir por ejemplo las posibilidades de comunicación no solo con varios cientos de millones de hablantes nativos en el mundo sino también con un número cada vez más importante de locutores no nativos que por razones de utilidad o por gusto la han aprendido y la practican corrientemente en el campo de su actividad profesional o en otro tipo de actividades finalmente imponer a la actualidad la enseñanza monolingua en lengua autonómica pondría en contradicción perdón supondría una contradicción de principio y mostraría la falta de credibilidad que supone el valorar en grado sumo el plurilingüismo de puertas afuera de la comunidad a nivel del Estado a nivel de la Unión Europea y favorecer después cuando no obligar a la práctica del monolingüismo dentro de la comunidad la educación hoy día no puede tener los mismos objetivos que hace 50 años la evolución de los transportes que nos permiten situarnos en pocas horas en cualquier lugar del mundo la revolución de los medios de comunicación que nos permiten en unos segundos recibir información o ponernos en contacto con cualquier país del planeta la mundialización de la economía etcétera son aspectos que no podemos ignorar incluso en el terreno político la interdependencia la colaboración dentro de unidades supranacionales como es el caso de España en la Unión Europea delimitan en cierto modo la política interna en todos los aspectos incluido el sistema educativo dicho sistema no puede seguir formando individuos con la finalidad de encerrarles en un marco geográfico restringido más bien debe al contrario ofrecerles una formación armoniosa que al mismo tiempo que les facilita la integración en el marco geográfico propio les permita también competir y adaptarse a situaciones muy diversas con las que tendrán que confrontarse probablemente en el futuro desde este punto de vista las políticas de normalización si quieren desarrollar un verdadero bilingüismo y termino deberían a nuestro parecer favorecer un equilibrio armonioso de las lenguas vehiculares en el sistema educativo lengua autonómica castellano lo que permitiría confiliar el deseo lícito de salvaguardar el patrimonio cultural y personal que representan las lenguas autonómicas para varios millones de españoles y la necesidad de preparar a los futuros ciudadanos a participar en el dominio económico político social y cultural no solo dentro de España sino también en otras áreas más extensas del ancho mundo muchas gracias perdón por el retraso muchas gracias y sin ninguna dilación pasamos a a la siguiente a la siguiente ponencia que va a ser impartida por Thomas Milley sí que había preparado una grabación para intervención muchas gracias por invitarme a participar en este encuentro es un honor poder estar aquí con ustedes aunque sea de forma virtual voy a comenzar con una breve reflexión sociológica sobre las controversias en torno a la política lingüística en el sistema educativo en Cataluña después daré un repaso de algunos resultados de un encuesto original que trata las actitudes de la población catalana sobre la política lingüística en el sistema educativo para entender el significado de las controversias sobre la política lingüística en el sistema educativo es útil recordar las múltiples funciones del sistema educativo en la reproducción y transformación de las relaciones de poder material y social incluyendo su papel en la reproducción de ventajas de clase y estatus a través de generaciones su papel en la promoción de cierto grado de movilidad social y su papel en la socialización obligatoria de la juventud en comunidades imaginadas como la nación ahora bien el control sobre el sistema educativo y control sobre la política lingüística constituyeron dos de las demandas centrales del movimiento nacionalista catalán durante la transición a la democracia estas demandas fueron asumidas por la oposición democrática por toda España en parte como reconocimiento al presidente republicano de autonomía educacional y cultural que había sido revertido por el régimen de Franco de acuerdo con su concepción unitaria y homogeneizante del estado nación español y de la cultura nacional española en el marco institucional y legal establecido por la constitución de 1978 y por el estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 estas demandas del nacionalismo catalán de control regional sobre las políticas educacionales y lingüísticas fueron en gran medida concedidas de hecho tales concesiones resultaron cruciales para la incorporación exitosa del movimiento nacionalista catalán en el consenso constitucional en los años siguientes a la consolidación del gobierno regional catalán y su nuevo control sobre el sistema educacional y sobre las políticas lingüísticas la coalición nacionalista gobernante Covergencia Unión y su líder Jordi Pujol priorizarían el ejercicio de esta autonomía en pos de políticas cada vez más expansivas de catalanización esas políticas se han denominado a menudo políticas de normalización lingüística y a veces políticas de reconstrucción nacional se han centrado principalmente en el sistema educativo obligatorio y en el sector público pero también en la regulación y provisión de grandes subsidios para los medios de comunicación bajo el control regional tales son los lugares críticos donde podría decirse que se ha librado y hasta cierto punto se ha ganado la lucha por la hegemonía del nacionalismo catalán Los sucesivos gobiernos regionales consolidaron sistemáticamente políticas de catalanización cada vez más expansivas con un apoyo amplio aunque no unánime entre los principales partidos de la región y el consenso a favor de ellos incluyó no solo las formaciones explícitamente nacionalistas catalanes sino también de manera crucial a la rama catalana del PSOE Desde sus inicios las políticas de catalanización han sido objeto de un grado significativo de controversia política en toda España En múltiples ocasiones estas políticas especialmente las relaciones con el sistema educativo han estado cerca de ocupar el centro mismo de debate político español Especialmente desde fuera de Cataluña muchos han criticado las políticas de construcción nacional principalmente la derecha pero también en la izquierda del espectro político Estos críticos han expresado la preocupación de que el gobierno catalán ha marginado al castellano en el sistema educativo y en la esfera pública en general y que al hacerlo presuntamente ha infringido los derechos de los castellanos parlantes en la región y ha transcreído los límites de co-eficilidad lingüística consagrados en el artículo 3 de la Constitución También han expresado la preocupación de que el uso del sistema educativo por parte del gobierno regional para promover la lengua identidad catalana es solo parte de un proyecto más amplio de movilización nacionalista catalana con el adjetivo final de la autodeterminación para la región y por lo tanto el socavamiento de la unidad nacional española Dada la naturaleza y las preocupaciones de los críticos de la política lingüística catalana especialmente sus apelaciones a los derechos lingüísticos de los castellanos parlantes de la región y su vocación del artículo 3 de la Constitución no es de extrañar que los tribunales se hayan visto envueltos en el conflicto político en torno a este tema polémico En sucesivas ocasiones el Tribunal Constitucional ha intervenido con decisiones que en conjunto han configurado efectivamente los límites de la Constitución ideal Primero en 1982 con dos decisiones la sentencia de 82 del año 86 y la sentencia de 84 del año 86 y luego en 1994 o la sentencia de 337 del año 1994 con sentencias que legitimaron en gran medida el proceso de catalanización en marcha aunque trazando ciertos límites y más tarde en 2010 con una decisión contraria y o restrictiva de determinados artículos claves sobre política lingüística del nuevo estatuto de autonomía catalán en un veredicto largamente esperado y muy politizado cuyas repercusiones han sido francamente enormes De especial interés para nosotros artículo 35 del nuevo estatuto había fijado que el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vicular y de aprendizaje en la enseñanza En su sentencia de 2010 sin embargo el Tribunal Constitucional insistió insistió en que es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares Más tarde en 2015 tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo pronunciarían sobre el asunto exigiendo que el gobierno catalán reintroduzca el castellano como lengua vicular para como mínimo 25% la enseñanza primaria donde los padres lo pidieron Estas decisiones provocarían una ola de protestas y contraprotestas que ocuparían bastante espacio en los medios de comunicación ¿Por qué tanto al broto por la política lingüística y por el contenido de los planes de estudios en las escuelas catalanes? Los críticos más ardientes de la política así como sus defensores más ardientes están de acuerdo en una cosa que están en juego bested interests o intereses creados y vital interests o intereses vitales de hecho incluso derechos y pre-rerogativas individuales y o colectivos En el momento de la transición a la gracia cuando el castellano era todavía la principal lengua de instrucción en el sistema educativo de Cataluña tanto en el nivel primario como en el secundario destacados defensores de la catalanización apelaron a pruebas psicológicas que supuestamente demostraban los daños particulares de los niños causados por la educación primaria en un idioma diferente de la lengua materna Con los claros avances en la catalanización que acompañaron el traspaso del poder sobre la educación y la aprobación de la primera ley de normalización lingüística y así la consolidación de un núcleo intensivo de escuelas que impartían clases exclusivamente en catalán La atención se centró pronto en la necesidad de ampliar el espacio del catalán en otras escuelas fuera de este núcleo intensivo especialmente las situadas en barrios y municipios del área metropolitana de Barcelona donde los hijos de inmigrantes internos de clase trabajadora de las regiones más pobres de España estaban muy concentrados y de hecho a menudo constituyen una abrumadora mayoría demográfica en consecuencia los defensores de la catalanización comenzaron a enfatizar la necesidad de integrar a los castellano hablantes ahora ya no enfatizando las ventajas psicológicas de aprender en la lengua materna sino haciendo hincapié en la evidencia sociolingüística de lo contrario sobre las supuestas ventajas pedagógicas comparativas de la inmersión temprana en un segundo idioma luego a medida que los programas de inmersión se extendieron y el dominio de la lengua catalana se consolidó como lengua de instrucción en todas las escuelas primarias y eventualmente en todas las escuelas secundarias de la región apelaciones a las funciones integradoras del catalán como lengua de instrucción fueron acompañadas cada vez más explícitamente de apelaciones a un principio territorial por el cual la lengua catalana por su condición de lengua propia o lengua propia o de esas lengua nacional y lengua nacional ocupa con razón ese espacio hegemónico independientemente de sus méritos o de méritos empíricos las apelaciones a los supuestos perjuicios o beneficios de distintos regímenes políticos en relación con la lengua de instrucción en las escuelas han sido una parte intrínseca del proceso de legitimación democrática de la catalanización del sistema educativo y de la esfera pública en general que la región ha presenciado durante la última generación desde la transición a la democracia Hace unos años Roberto García y yo decidimos encargar una encuesta sobre la política lingüística en el sistema educativo en Cataluña queríamos medir con precisión el estado de la opinión pública en la región con respecto a este terreno de política tan controvertido y trazar en lo posible hasta qué punto la opinión pública se ha adaptado al marco institucional y hasta qué punto ha llegado a aceptar diferentes elementos de discurso a través del cual se ha legitimado o deslegitimado este régimen político La encuesta Linguistic Policy in the Catalan School System se llevó a cabo en mayo de 2016 fue preparada por Roberto García y yo se hicieron entrevistas con una muestra aleatoria de 2,202 individuos estratificada por provincia El trabajo de campo fue hecho por la empresa IMHO ¿Qué encontramos pues? en primer lugar merece mención el nivel relativamente alto de polarización política que se puede notar entre las dos comunidades lingüísticas principales de la región se ve claramente esta polarización cuando se mide las actitudes hacia la independencia entre los que tienen el catalán como lengua inicial entre los que tienen el catalán como lengua inicial 3 de cada 4 se muestran partidarios de la independencia mientras entre los que tienen el castellano como lengua inicial la proporción baja a menos de 1 de cada 4 ¿Pero hasta qué punto la polarización de actitudes hacia la independencia se reproduce en las pautas de sensibilidades hacia la política lingüística en el sistema educativo? Cuando preguntamos a la población sobre sus actitudes hacia la política lingüística se observan brechas significativas pero no tan exacerbadas como en el tema de la independencia entre comunidades lingüísticas de manera quizá no muy sorprendente también se pueden observar brechas parecidas entre las actitudes lingüísticas de independentistas por un lado y de unionistas por el otro Existe una mayoría clara a favor de la afirmación de que la supervivencia de la lengua catalana hace necesario un mayor peso del catalán en la escuela con dos de cada tres catalanes estando o bien muy de acuerdo o bien bastante de acuerdo con tal afirmación entre los que tienen el catalán como lengua inicial la mayoría la mayoría a favor de tal afirmación es clara con 26% estando muy de acuerdo y otro 30% estando bastante de acuerdo mientras cuando dividimos la población entre independentistas y unionistas la brecha entre ambos grupos es significativa mientras hay casi unanimidad entre independentistas a favor de esta afirmación los unionistas se encuentran divididos ante ella ante ella aún así casi la mitad 48% de los que se muestran contrarios a la independencia afirman que efectivamente la supervivencia de la lengua catalana hace necesario un mayor peso del catalán en fuera podemos así concluir que el trato preferencial hacia la lengua catalana en el sistema educativo goza de una mayoría clara en la sociedad catalana también existe una mayoría clara bastante más clara en contra de una actitud de militancia sociolingüística reflejada en la afirmación de que la presencia del castellano representa una amenaza para la lengua y la cultura catalana tan solo 13% de la población catalana se muestra o muy de acuerdo o bastante de acuerdo con tal afirmación incluso entre los que tiene el catalán como lengua inicial solo uno de cada cuatro se muestra de acuerdo con esta afirmación igual pasa con los independentistas solo uno de cada cuatro percibe el castellano como amenaza ahí terminan las mayorías claras en relación a las actitudes en torno a la política lingüística en el sistema educativo mayoría clara a favor de algún trato preferencial del catalán en la escuela mayoría aún más clara en contra de percibir el castellano como una amenaza podemos decir que la opinión pública así avala de manera más o menos nítida la configuración trazada en la sentencia del tribunal constitucional 337 del año 94 trato preferencial del catalán pero con presencia del castellano ahora bien cuando se pregunta de forma más específica sobre modelos lingüísticos en el sistema educativo se encuentra el público catalán bastante más dividido no llega a la mitad de la población 48% los que se muestran de acuerdo los que se muestran de acuerdo con la afirmación de que todos los niños deberían recibir la primera enseñanza en todo el catalán esta división de la opinión se refleja a la vez en brechas muy significativas entre comunidades lingüísticas y entre comunidades ideológicas también por ejemplo mientras el 72% de los que tienen el catalán como lengua inicial se muestran de acuerdo con la afirmación la proporción baja al 37% entre los que tiene el castellano como lengua inicial de forma más polarizada entre 75% de los independentistas se muestran de acuerdo con la afirmación la proporción entre los unionistas es tan solo 25% igual de dividido se encuentra el público ante la afirmación de que los niños deberían empezar la escolarización en su lengua terna ya sea este el catalán o el castellano poco más de la mitad 51% de la población se muestra de acuerdo con tal afirmación pero esta vez las brechas entre comunidades lingüísticas entre comunidades ideológicas no son tan asesoradas por ejemplo mientras entre los que tienen el catalán como lengua inicial 44% se muestra de acuerdo la proporción entre los que tienen el castellano como lengua inicial es 52% de forma parecida aunque con una brecha un poco más clara mientras entre los independentistas la proporción que se muestra de acuerdo es 42% entre los doministas es 58% por último cuando se le pregunta a la población si los padres deberían poder elegir la lengua de enseñanza para sus hijos se ve de nuevo una división de opiniones con poco más como poco más a la mitad 51% están de acuerdo la brecha entre comunidades lingüísticas y entre comunidades ideológicas es significativa pero no demasiado exacerbada entre los que tienen el catalán como lengua inicial la proporción que se muestra de acuerdo es 40% sube a 56% de los que tienen el castellano como lengua inicial mientras entre los independentistas la proporción que se muestra a favor es 38% entre los unionistas sube a 62% conclusión los datos de encuestas sobre el modo de identificación nacional y actitudes hacia la autonomía regional son relativamente abundantes en España desde la transición a la democracia primero equipos de investigación privados especialmente DATA y posteriormente el propio centro de investigaciones sociológicas del Estado español han generado una enorme cantidad de información sobre la opinión pública en España en torno a casi todos los temas más relevantes del país más recientemente el gobierno catalán ha establecido su propia institución para generar encuestas de opinión pública también el centro de estudios de opinión de hecho la producción de datos de opinión pública por las instituciones del Estado ha sido parte del proceso mediante el cual los parámetros generales del consenso democrático se han producido reproducido y transformado en el sistema político multinivel de España a pesar de ciertas limitaciones institucionales de impuestas a las instituciones estatales encargadas en generar encuestas de opinión pública destinadas a evitar su politización lo cierto es que la construcción y clasificación de opinión pública ha sido parte intrínseca del juego político democrático eso simplemente porque los datos de las encuestas en sí mismas brinden información útil a los líderes de los partidos sobre cómo enmarcar de manera más persuasiva y legitimar las agendas políticas y por qué en la medida que responsiveness sigue siendo fundamental para las concepciones dominantes de la democracia cualquier disyuntiva significativa y persistente entre la política pública y la opinión pública sobre esa política se registra como una anomalía democrática y por lo tanto como una amenaza para los partidos en el poder y una oportunidad para los partidos de la oposición cuando compiten por la popularidad entre el público en general la historia y las preguntas en la investigación por encuestas sobre la política lingüística en el sistema educativo es instructivo a este respecto por un lado en contraste con otras cuestiones y políticas incluso otras dimensiones de la política lingüística las preguntas sobre idiomas o idiomas de instrucción preferidos y los modelos lingüísticos preferidos para el sistema educativo se han formulado con relativa poca frecuencia además las preguntas que han formulado se han modificado en lugar de repetirlas lo que dificulta el seguimiento de los cambios en la opinión pública es más la última encuesta oficial para abordar el tema específico de la política lingüística del sistema educativo se remonta a 1998 desde entonces el Estado no ha intentado medir los contornos de la opinión pública sobre este tema particularmente controvertido y uno sospecha que no hacerlo no es simplemente una cuestión de descuido como dejan clara la provisión explícita por parte de las autoridades belgas de un censo que mide las identidades y prácticas lingüísticas durante las últimas décadas a veces el Estado considera que le conviene no ver ciertas cosas no obstante nuestros datos revelan con bastante claridad divisiones significativas entre diferentes segmentos de la población lingüísticamente diversas así como así como también importantes brechas entre las preferencias políticas de la población en general y el régimen de política vigente en el momento de la encuesta por otra parte por otra parte y con un énfasis quizá distinto también podemos concluir que existe un consenso bastante amplio en la opinión pública catalana a favor de una configuración tal como la trazada la sentencia del tribunal constitucional 337 del año 94 es decir a favor del trato preferencial del catalán pero con presencia del castellano muchas gracias muchas gracias y vamos a acabar esta mesa con la intervención de la profesora Paloma Viglino sobre lo que nos han dicho los tribunales sobre este tema Paloma cuando quieras tienes la palabra buenos días a todos creo que se me oye bien una prueba de suerte en total efectivamente como acaba de señalar Pepe Tudela yo tengo que hablar de la perspectiva jurisprudencial antes que nada muchas gracias por tenerme presente en este acto gracias no solamente a la fundación Jiménez Abad sino también a Antonio López Castillo agradecimiento que está teñido de un poquito de rencor porque me ha obligado a introducirme en un tema que nunca había estado dentro de lo que podríamos denominar mi repertorio y además es un tema muy difícil por varios motivos en primer lugar porque hay mucha jurisprudencia sobre el asunto no solamente del Tribunal Constitucional sino también de la jurisdicción contenciosa administrativa fundamentalmente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y también del Tribunal Supremo simplemente para citar un dato reforza su espléndido comentario del artículo 3 de la Constitución española señala que en materia lingüística el Tribunal Constitucional tiene al menos 40 sentencias y el Tribunal Constitucional reconoce que en materia lingüística y la educación tiene 70 decisiones en segundo lugar la segunda dificultad proviene de que evidentemente todas estas decisiones no han sido adoptadas teniendo en cuenta un único problema sino que la jurisprudencia ha ido cambiando a lo largo del tiempo a medida que cambiaba la regulación normativa de las lenguas en el señal bien para hacer su ente a estas dificultades mi intención es analizar a grandes rasgos y anticipo que esto me obliga a simplificar tres cuestiones en primer lugar cuál fue la primera jurisprudencia del Tribunal Constitucional ante las leyes de normalización lingüística en segundo lugar una etapa más defensiva del Tribunal Constitucional con respecto al castellano y por último haré también una referencia a la situación en que nos encontramos ahora con la polémica reforma de la ley orgánica de educación y las últimas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña bueno muy brevemente porque José Solozal ya ha hablado de ello una corta referencia al modelo constitucional de la lengua es plenamente bilingüe Alberto López Basagüeden tuvo ya oportunidad de resaltar este extremo un también excelente artículo que se publicó antes de la sentencia del Tribunal Constitucional y antes de la reforma del Estatuto de Autonomía y señalaba que nuestra Constitución protege primero al castellano que se define como lengua oficial del Estado y de esta oficialidad el artículo 3.1 garantiza el derecho de todos los españoles a usarla y el deber de conocerla en segundo lugar lo que hace la Constitución es proteger a las demás lenguas españolas pero con una remisión a los Estatutos de Autonomía son los Estatutos de Autonomía por lo tanto los que pueden proclamar una segunda lengua oficial determinar si esta protección se extiende a la totalidad del territorio de la comunidad autónoma o disponer entre otras cosas la obligatoriedad de su aprendizaje en el sistema educativo bien yo creo que la Constitución sigue respondiendo al modelo lingüístico que existe en estos momentos en España perdón un segundo España es un país bilingüe en muchas partes del territorio según la encuesta de usos lingüísticos que acaba de realizar la Generalitat de Cataluña el 31% de la población es decir dos millones de personas tienen el catalán como lengua madera el porcentaje de quienes tienen el castellano como lengua madre es de 52% el uso del catalán es de 76,4% mientras que el castellano es de 93,2% bien tenemos estos datos respecto a Cataluña yo creo que en las demás comunidades autónomas la diferencia puede ser sustantiva pero nos indican también que en muchas partes de España se utilizan normalmente dos sistemas bien las primeras sentencias del Tribunal Constitucional en materia de educación son consecuencias como nos ha dicho ya José Carlos Herrera de las primeras leyes de normalización lingüística que se dictaban a partir de la entrada en vigor de los primeros estatutos se trataban de leyes dictadas por comunidades autónomas con hechos diferenciales como País Vasco Cataluña Galicia o Baleares que regulaban el uso de la lengua cooficial otorgándoles el lugar según las exposiciones de motivos de estas leyes que les debía corresponder en la administración en los medios de comunicación en la escuela y en la vida social en general estas leyes regulaban el uso de las lenguas propias en la enseñanza con diferentes contenidos las más polémicas fueron las que establecían el carácter vehicular de la lengua propia llamo la atención sobre un asunto que me parece muy importante es decir en España nunca se ha puesto en discusión al menos ante el Tribunal Constitucional que las lenguas propias deban ser enseñadas en los colegios o en la educación en general esto es una cosa que está generalmente admitida el problema ha sido siempre en la imposición o el reconocimiento de una lengua como lengua vehicular esto es como lengua que se utiliza para impartir las enseñanzas de las demás materias en palabras del Tribunal Constitucional la lengua como vehículo de comunicación y de educación bien las leyes que establecían el carácter vehicular de las lenguas propias fueron por ejemplo la ley 10 barro 82 sobre la normativa básica de el uso de la euskera o el artículo 20 de la ley de normalización lingüística de cataluña de 1983 y el tribunal constitucional hace frente a estas normas y a otras normas que también defendían la presencia de las lenguas propias en la educación con una jurisprudencia que es bastante constante sobre todo en las sentencias 82 83 84 de 1986 y la sentencia 123 88 ante los recursos que interpuso el estado afirmó el tribunal constitucional la paridad de las lenguas propias y del castellano en el territorio de las distintas comunidades autónomas esta etapa del tribunal constitucional centrada en la defensa de las lenguas oficiales culmina en una sentencia que Thomas Jeffrey ha señalado que es la sentencia el 337 barro 94 sobre la ley de normalización lingüística de Cataluña en la misma se reconoce la plena igualdad de las dos lenguas oficiales la sentencia considera legítimo que las leyes de normalización lingüística puedan corregir positivamente una situación histórica de desigualdad respecto del castellano asegurando el respeto y el fomento del uso de las lenguas propias de esta situación de desigualdad fundamentalmente en la época del franquismo se nos ha hablado ya también esta mañana precisamente para hacer frente a esta situación el tribunal constitucional confirma la validez de dichas normas basándose en un argumento central que se retomará luego en otras decisiones posteriores aunque en un sentido opuesto la posición constitucional del castellano no entraña en modo alguno una marginación o exclusión es constitucional de las demás lenguas que son propias y cooficiales de la comunidad autónoma el segundo problema que como les anticipaba ha llegado ante el tribunal constitucional y que sigue presente hoy en día es el hecho de que una sola comunidad autónoma porque si no me equivoco solamente la comunidad autónoma de Cataluña siga sin reconocer expresamente el carácter vehicular del castellano para hacer frente a esta situación el tribunal constitucional ha mantenido el mismo argumento que mantuvo en la etapa anterior es decir la plena igualdad de las lenguas judiciales sin duda la sentencia más significativa de esta orientación sigue siendo la 31 barra 2010 dictada sobre el estatuto de autonomía del catalán recordemos que el artículo 35 de esta norma solo reconocía el carácter catalán vehicular solo reconocía al catalán el carácter vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y en la no universitaria además de su apartado 2 únicamente garantizaba el derecho a recibir la enseñanza no universitaria en catalán en la sentencia del tribunal constitucional voy a resumir muchísimo recuerda su anterior jurisprudencia según la cual no puede ponerse en duda la legitimidad constitucional de una enseñanza en la que el vehículo de comunicación sea la lengua propia de la comunidad autónoma por ello nada impide que el estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que esta lengua vehicular y de aprendizaje esta sea lengua perdón voy a tosar del todo siento mi estado pero he sido víctima de la vacuna contra el COVID y me está pasando un poco de de secto secundario bien que esta lengua sea que el catalán por lo tanto se admite por parte del tribunal constitucional evidentemente como ya lo había hecho anteriormente que se pueda impartir la enseñanza en catalán ahora bien lo que hace el tribunal constitucional en esta sentencia es descastar espesamente toda pretensión de exclusividad de una de las lenguas oficiales en materia de enseñanza es decir la paridad de las lenguas la defensa del bilingüismo le lleva ahora a señalar que no se puede excluir de la enseñanza el castellano como lengua vehicular y el tribunal constitucional lo deduce directamente el artículo 3 de la constitución porque señala que el deber constitucional de conocer el castellano presupone la satisfacción del derecho de los ciudadanos a conocerlo a través de las enseñanzas recibidas en los estudios básicos lo que hace el tribunal constitucional para salir para dictar sentencia es reconocer que el estatuto omite toda referencia al castellano como lengua docente pero este silencio el tribunal constitucional no lo interpreta como un intento deliberado de exclusión del castellano por ello lo que hace es optar por una interpretación conforme a constitución en virtud de la cual la mención del catalán no priva al castellano de la condición de lengua vehicular hay una afirmación del tribunal constitucional que el tribunal constitucional recoge de otras decisiones previas que como veremos ha dado lugar o puede dar lugar a ciertas dificultades interpretativas en un momento determinado el tribunal constitucional insiste en que corresponde al estado velar por el respeto de los derechos lingüísticos en el sistema educativo y en particular el de recibir enseñanza en la lengua oficial del estado es decir parece que hay un reconocimiento por parte del tribunal constitucional de que el castellano se tiene que explicar como lengua vehicular según determina el estado bien en la actualidad la mayoría de las comunidades autónomas se mueven dentro de las coordenadas asentadas por el tribunal constitucional en las siguientes mensajes redondas se va a hablar de este tema yo simplemente el resumo los datos que me he podido encontrar y que no me ha resultado en nada sencillo localizar porque la tarea de definir los modelos lingüísticos en la educación en España depende de cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma dispone además de manera distinta según los diferentes niveles educativos a rasgos generales se puede afirmar que creo ahí está Alberto López Vasagüilen luego me puede corregir que son el país vasco en estos momentos permite elegir a las familias la lengua oficial en que quiere escolarizar a sus hijos organizando dos modelos según se opte por el castellano o el euskera las demás comunidades autónomas han seguido un sistema distinto por ejemplo este es el caso de Valencia y el caso también de Galicia y de Baleares lo que hace es establecer porcentajes de asignatura que deben impartirse en una lengua o en otra este es el caso por ejemplo de Galicia y de Baleares que tienen un 50% de asignaturas y de Valencia en Valencia establece topes establece que como mínimo cada centro docente tiene que enseñar al menos un 25% en algunas de las otras lenguas la única comunidad autónoma que por lo que yo sé sigue ofreciendo el catalán como única lengua vehicular sigue siendo catalonia han sido los tribunales ordinarios de justicia fundamentalmente la justicia en contención administrativa la que ante casos particulares han obligado a los centros docentes a incluir al menos un 25% de las enseñanzas en castellano bueno el tema ha vuelto a ser muy polémico a finales de 2020 con la última reforma de la ley orgánica de educación operada por la ley orgánica 3 barra 2020 denominada la ley cera esta última norma modifica el primer apartado de la disposición adicional 38 de la ley orgánica de educación en la redacción ya en vigor se mantiene la obligación de las administraciones educativas de garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas oficiales en sus respectivos territorios el mismo precepto afirma además que dicho deber deberá desempeñarse de conformidad con la constitución española los estatutos de autonomía y la normativa aplicable ahora bien la reforma suprime la referencia al castellano como lengua oficial del estado y en segundo lugar suprime toda mención al carácter vehicular de las lenguas no sólo del castellano sino también de las demás la verdad es que no es nada fácil interpretar esta modificación legislativa una posibilidad es concluir que el estado en su propia ley de educación renuncia a exigir que el castellano sea lengua vehicular antes se señalaba que corresponde a dicha entidad territorial real por el respeto de los derechos lingüísticos dada esta remisión el estado podría exigir que el castellano fuera lengua vehicular como sucedía en la 11 en la anterior versión de la ley orgánica de educación o no exigirlo según esta visión la posición de la ley de educación estatal sería pues la misma que la de los estatutos de autonomía como señalaba al principio de estas páginas no todos ellos declaran oficial la lengua propia y la protegen de igual manera ahora bien la nueva regulación se puede interpretar también de otra manera señalando que el carácter vehicular del castellano no deriva de la manera en que el estado ejerza sus competencias sino de los dispuestos en el artículo 3 de la constitución según la interpretación que el tribunal constitucional ha dado a este artículo como hemos visto dicho órgano defendido en todo momento la paridad de las lenguas esta ha sido la interpretación que hasta el momento ha seguido la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de catalonia en una sentencia muy reciente de 23 de marzo de 2020 en esta decisión el órgano este tribunal sigue exigiendo que al menos un 25% de las enseñanzas sean en castellano en el curso y clase de los hijos de los recurrentes para el tribunal el cambio de la ley orgánica de educación no afecta el estatus del castellano como lengua vehicular porque la obligatoriedad de que así sea deriva directamente de la constitución en la interpretación que está recibido en una reiterada doctrina del tribunal constitucional y que se plasma señaladamente en las sentencias 337 barra 94 y 31 barra 2010 bueno ya sabemos cuál es la situación en estos momentos las fuerzas de la oposición han manifestado su voluntad de llevar la nueva redacción de la ley de educación ante el tribunal constitucional nuevamente la falta de consenso político se manifiesta en la impugnación de normas que también por conveniencia política se ha redactado de manera muy ambigua nuevamente se sitúa al tribunal constitucional en un difícil ante una difícil desitura de la que es prácticamente imposible que salga hilos y nuevamente nos encontramos ante una situación que nada favorece la posición de dicha institución en nuestro ordenamiento constitucional nada más y muchas gracias por su atención muy bien muchas gracias seguimos entonces el curso al galope de la jornada y entonces sin mayor dilación vamos a dar la palabra por este orden a Alba Alba Nogueira Albert Branchadel Eda Sand y Alberto López Vasaguren cuando queráis por favor bueno buenos días en primer lugar dar las gracias a la fundación y al director de la jornada por la invitación es un placer participar aquí para hablar esto de estos temas y bueno yo quería hacer unas reflexiones relativamente rápidas dado el tiempo que tenemos disponible que algunos de los temas ya se han abordado anteriormente en principio sobre los modelos los distintos modelos de enseñanza de las lenguas que tenemos que son bastante diferenciados en las tres comunidades históricas y que realmente el de Galicia quizás el más parecido también al valenciano al balear en este sentido bueno los tres modelos hay un modelo de separación que es el modelo del país vasco un modelo de modelos en el fondo un modelo donde los ciudadanos y sería la diferencia sustancial con los otros tienen una posibilidad de elección en cuanto los padres en realidad las familias en cuanto al modelo lingüístico que puede ser predominantemente en euskera predominantemente en castellano o mixto y el modelo catalán y gallego que es un modelo de conjunción de no separación de los alumnos en las aulas de un caso el modelo catalán de inversión en catalán y en el caso gallego de un equilibrio que conociendo la situación sobre el terreno no es real hay una predominancia clara del castellano en la enseñanza de la lengua y más en los entornos ciudadanos de modo que realmente la presencia del gallego es aproximadamente de un tercio del horario escolar además de que se incumplen realmente las previsiones de impartir determinadas materias en gallego en el caso de Galicia la regulación establece que fundamentalmente las materias científicas y matemáticas se emparten en castellano y las materias históricas y digamos de humanidades se emparten en gallego es más o menos la decisión que existe digamos normativa aunque ha habido cambios con el paso de los años y en los últimos años yo creo que habría que señalar una cuestión que también es relevante en relación con la enseñanza de las lenguas y es que en las comunidades que optan por esos sistemas digamos de equilibrio entre comillas como es el caso de Galicia o el caso de Baleares han introducido una presencia relevante del inglés en los sistemas educativos que tiende por lo menos en el caso de Galicia a actuar en perjuicio de la presencia del uso de la lengua propia en el sistema educativo es decir que se hacen detrimento de aquellas materias que en el currículum escolar estaban fijadas como para ser impartidas en gallego bien en todo caso yo creo que esos tres sistemas desde mi punto de vista para observar digamos su ajuste a la constitución tenemos que decir una serie de cuestiones que yo creo que son importantes y en relación con lo que ha dicho la jurisprudencia del tribunal constitucional es ver si estos sistemas por una parte consiguen la finalidad que tenía la educación en la lengua en la educación que es conseguir ciudadanos en el futuro competentes en las dos lenguas a un nivel equivalente y yo creo que para eso es importante el complemento que nos ofrece los datos sociolingüísticos para ver si esos resultados en los tres sistemas diferenciados que estoy hablando consiguen esos resultados en segundo lugar yo creo que también un elemento relevante que nos va a dar después el profesor López-Basaguren es si también estos sistemas se adaptan a los compromisos internacionales que libremente España ha adoptado al ratificar la Carta Europea de Lenguas Regionales y minoritarias que yo creo que es un elemento que normalmente se desprecia en el análisis y que es relevante en este sentido yo creo que y lo ha dicho reiteradamente el Consejo de Europa ni el sistema Balear ni el sistema valenciano ni el sistema gallego se adaptan a los compromisos adquiridos porque no hay un sistema de inversión garantizado para las familias que así lo quieran eso no existe entonces con estas dos cuestiones en perspectiva la cuestión de las competencias y la cuestión de la adaptación a esos compromisos internacionales yo creo que lo que nos dice tanto la jurisprudencia constitucional y voy a debatir algunas cuestiones como la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia en primer lugar es que no hay una libertad de elección lingüística por parte de las familias si la organización digamos prestacional la parte prestacional del derecho a la educación considera pertinente establecer sistemas de elección pues no hay problema pero en caso de que organizativamente los distintos sistemas educativos adopten decisiones educativas de que todos los alumnos tienen que ir a un sistema de conjunción esto es plenamente constitucional en segundo lugar lo que nos ha dicho también reiteradamente la jurisprudencia constitucional es que es una competencia autonómica regular cómo se consigue la plena competencia y cómo se alcanza eso también nos ha dicho que no es una cuestión de equilibrio horario es decir que con independencia de las cuestiones que digamos de si es lengua vehicular o no la cuestión no es una cuestión de equilibrio horario sino de competencias conseguidas al final del sistema educativo que las dos deben estar presentes pero tampoco nos ha dicho nada sobre esa sobre esa cuestión estoy hablando de la jurisprudencia constitucional de los porcentajes horarios y también nos ha dicho y esto muy recientemente que no cabe una sustitución por parte del Estado de las competencias educativas autonómicas y que la alta inspección del Estado yo creo que eso esté relevante no implica una sustitución de esas competencias educativas autonómicas quizá digamos también porque quiero ser respetuosa con los tiempos para mí la cuestión más polémica y que la acaba de comentar la profesora Viglino es la cuestión sobre los porcentajes en el caso de Cataluña en materia educativa que ha digamos establecido el TSJ y que ha el Tribunal Supremo también tratado en algunas sentencias a partir del año 2015 si no me equivoco y entonces yo creo que ahí habría que hacer una puntualización sobre el papel de la jurisdicción contencioso administrativo y sobre que los tribunales el papel de las administraciones de los tribunales es juzgar y no administrar y entonces a mí esa jurisprudencia me plantea muchas dudas en primer lugar que se extrapole lo que significa son sentencias judiciales excepto las subltismas y yo creo que esas me parecen las más criticables que fijan porcentajes para familias concretas ante recursos concretos y realmente también por lo que sabemos recursos que son muy minoritarias la resistencia que existe dentro de digamos de las familias catalanas al sistema de inmersión catalana por lo tanto son decisiones que implican cambios en el modelo educativo en centros y aulas educativas concretas para una serie de familias en segundo lugar yo creo que no corresponde y además lo ha dicho el tribunal constitucional tan recientemente como la sentencia precisamente en relación con la ley BERT y con el establecimiento de un sistema de financiación alternativo para las familias que quisieran escolarizar a sus hijos en centros privados porque no querían estar en centros con sistemas de inmersión en esa sentencia el constitucional nos dice también con claridad la cuestión de que la voy a leer digamos para que para que digamos no quepa ninguna duda nos dice que los controles que corresponden a los tribunales son unos controles de legalidad pero en todo caso que entre estos controles no se cuenta el ejercicio de una competencia autonómica por sustitución y yo creo que ahí es el digamos el kit de la cuestión de esta última sentencia del TSJ y de la interpretación que se hace sobre la obligación de las autoridades catalanas de introducir un porcentaje marcado judicialmente que yo creo que es claramente anómalo es decir a los tribunales les corresponde dictar la legalidad o legalidad de las disposiciones existentes en un momento pero no establecer en qué manera las autoridades educativas deben traducir ese mandato si en su caso los tribunales consideraran que esas autoridades educativas no están ejerciendo digamos ese cambio que le exige esa consideración de ilegalidad de las disposiciones vigentes yo creo que existen otros instrumentos mucho más contundentes ante el desacato de decisiones judiciales pero no es dictar en qué forma las autoridades educativas deben regular el sistema educativo yo creo que eso lo ha dicho el tribunal constitucional y por cierto lo ha dicho el tribunal supremo también algunas sentencias en relación con cuestiones con cuestiones lingüísticas entonces yo creo que con esos trazos esenciales y añadiendo algunas cuestiones el derecho a digamos la configuración del sistema educativo también nos ha dicho la jurisprudencia en algunas sentencias que no implica derechos prestacionales a mayores por ejemplo a que si cuando hay modelos a elegir a indemnizar los gastos que pueda suponer desplazarse a un centro donde esté ofertado la línea que una determinada familia quiere escoger etcétera yo creo que esos son los rasgos digamos principales desde mi punto de vista yo creo que también y esto es una reflexión ya extra jurídica yo creo que quizás lo que deberíamos y el derecho debe servir para eso debe servir para resolver problemas y no para crearlos y a mí me da la sensación de que en la mayor parte de las comunidades educativas de donde existen lenguas distintas al castellano el nivel de problemática existente es muy reducido y en cambio lo que no nos estamos centrando es en qué medidas o sistemas educativos consiguen la finalidad que nos había dicho el tribunal constitucional en la sentencia 337 sobre la competencia real y yo creo que ahí tenemos señales de alerta claras como las que nos manda el consejo de Europa y es que los sistemas en el caso de Galicia en el caso de Valencia y en el caso en menor medida de Baleares están incumpliendo esos compromisos internacionales pero además no están consiguiendo esos objetivos de competencia equivalente en las dos lenguas al final del sistema educativo y con esto lo dejo aquí porque creo que así he agotado mi tiempo y tampoco le piso el tiempo a los siguientes ponentes gracias muchas gracias Salva no solo no has pisado tu tiempo sino que has permitido que podamos seguir avanzando con toda rapidez así que sin más dilación por favor Albert buenos días y también gracias por la por la invitación aunque la verdad es que todo está siendo un poco menos dinámico de lo que me imaginaba y con este fin voy a hacer una intervención estilo Nogueira pero todavía más es decir casi telegráfica hay muchas cosas que se han dicho habría que matizar otras cosas que también se han dicho voy a esquivar esta tentación y simplemente voy a enunciar unas cuantas frases el modelo del cual partimos es evidente es un modelo en Cataluña en que la lengua vehicular es el catalán no hay duda pero también hay que reconocer que no podemos hablar propiamente de una expulsión completa del castellano porque las escuelas cada año reciben unas instrucciones de organización por parte del departamento de educación en las que se prevé que si es necesario la escuela puede impartir contenidos curriculares en lengua castellana no proyecto el powerpoint por interés del tiempo pero estas instrucciones se repiten cada año y hay escuelas que se acogen a esta posibilidad es decir que en función de esa finalidad que señalaba la doctora Nogueira del bilingüismo equilibrado se permite es un verbo un poco extraño pero se permite impartir contenidos curriculares en castellano bueno este es el modelo que existe una ley que solo prevé el catalán como lengua vehicular pero que también permite aunque sea no a rango de ley permite la impartición de contenidos curriculares en castellano entonces el título de esta parte de la intervención era propuestas de futuro esto es un reto bastante enorme que no creo que vaya a superar pero si nos fijamos en las propuestas que hacen los partidos políticos seguramente los que van a gobernar en Cataluña si es que hay gobierno próximamente pues no animan mucho a pensar en cambios es decir que si cogemos aquí en mi powerpoint tenía extractos del programa de Esquerra Republicana de Junts per Cataluña de Tuticuante y normalmente lo que manifiestan estos partidos es su voluntad de mantener reforzar blindar los verbos son variopintos pero todos van en el sentido de mantener reforzar el sistema de inmersión es decir que por esta vía no hay mucha perspectiva de cambio sí que en alguna formulación se alude a la necesidad de que esta vehicularidad del catalán se produzca en un marco de plurilingüismo es una cosa un poco paradójica pero al menos hay este reconocimiento de que la escuela debe producir ciudadanos biotrilingües porque también está el asunto del inglés del cual no hemos hablado mucho pero que también está ahí presente entonces ante este modelo que existe y que los partidos que van a gobernar tienen previsto mantener tenemos la jurisprudencia que se ha señalado también una jurisprudencia que como decía la doctora Noveira plantea dudas en el sentido de que algunos bueno es evidente que si a ella misma le plantea dudas hay otros muchos juristas que que dudan de la capacidad de los tribunales para digamos ejercer de legislador o hacer la tarea del legislador pero bueno en todo caso estas sentencias al final lo que determina es un porcentaje de utilización del castellano como el nego vehicular que es francamente poco realista que se vaya a cumplir es decir ante la posición firmemente mantenida por las autoridades educativas y por los partidos políticos que van a gobernar o que han gobernado no es realista pensar que en un plazo corto el 100% de las escuelas en Cataluña vayan a obedecer ese mandato del 25% que por cierto también tiene un punto de arbitrario en el sentido que nunca se ha justificado que tenga que ser ese 25% y no otro porcentaje entonces la propuesta de futuro que yo he pensado hacer aquí de manera modesta y humilde pero confiando en un debate que ya veo que no se va a producir o que va a ser muy limitado la propuesta sería cambiar el foco que es una cosa que a veces resulta cambiar el foco lo vamos a quitar del concepto lengua vehicular y lo vamos a poner en el en el resultado del sistema educativo en la finalidad del sistema educativo que señalaba la doctora Nogueira es decir la escuela tiene que garantizar que tengamos alumnos ciudadanos plenamente competentes en las dos lenguas oficiales entonces necesitaremos un mecanismo de verificación más fiable que el que existe actualmente de que esta finalidad se consigue la ley de educación de Cataluña tiene una frase muy interesante que no se está aprovechando porque es una frase que hace referencia es decir relaciona esta competencia bilingüe con el marco europeo de referencia de las lenguas pues bien en el caso de Cataluña ni las pruebas de sexto de primaria que se hacen a todos los alumnos ni las pruebas de cuarto de ESO que miden la competencia lingüística entre otras competencias ni unas ni otras están alineadas con el marco es decir que no hay un juez externo que nos permita afirmar con seguridad que se han alcanzado las competencias que se tenían que alcanzar y aquí hay un campo de juego que de hecho la reforma de la ley orgánica de educación creo que abre esta perspectiva de una inspección seria que garantice que estas competencias se logran esta sería una novedad que yo creo que sería más fácil de implantar o bastante más fácil que la aplicación del 25% de espacio vehicular para el castellano y en ese sentido como llamada a la esperanza por decirlo así tenemos un documento emanado por el propio departamento de educación en Cataluña que seguramente algunos de los asistentes recuerdan es un documento que causó un gran revuelo incluso a declaraciones periodísticas reuniones de emergencia entre el consejero de educación y organizaciones de interés bueno en este documento se recoge esta era mi última diapositiva se recoge con todas las letras casi el mandato de que las escuelas en función de este objetivo de bilingüismo terminal impanten contenidos curriculares en lengua castellana es decir que si se constata que efectivamente hay escuelas que no están asegurando la plena competencia en una de las dos lenguas pero particularmente en castellano se espera de estas escuelas que tomen medidas y las medidas pueden ser la implantación de contenidos vehiculares en castellano es decir que el bien a preservar en este caso sería el resultado del sistema es decir el bilingüismo efectivo y no tanto el carácter vehicular o no de las lenguas que evidentemente es un asunto al que hay que volver si los resultados no se consiguen pero el foco tendría que estar en los resultados y en ese sentido creo que el sistema educativo de Cataluña aunque sea un poco increíble a estas alturas puede cambiar pero desde dentro no porque un juez o un tribunal invadiendo lo que a veces se vertige o lo que se considera que es una invasión de competencias dictamine que hay que aplicar unos porcentajes de docencia en una lengua este no creo realistamente no es una una opinión sino creo que es casi un hecho no va a cambiar por esto sino que va a cambiar por una reflexión interna de si el sistema está asegurando o no el sistema el bilingüismo terminal y con esto no sé si he sido tan telegráfico como quería pero con esto lo dejo y si hay debate pues creo que será muy interesante poder hablar más de esto gracias gracias a ti Albert y paso la palabra entonces a Aida Sam por favor muchas gracias yo si no les molesta así que voy a compartir el powerpoint porque si no quizá me pierdo un poco espero que eso no les moleste demasiado tengo que decir que mi posición yo vengo de un contexto un poco diferente al que ustedes encuentran yo fui docente de enseñanza de las ciencias sociales de educación para la ciudadanía y este es el foco de mi intervención y de mi investigación y el rol de la lengua en mi estudio es digamoslo así secundario o paralelo a lo que voy a tratar quería dejar esto claro en este sentido porque también mis conclusiones y mis orientaciones se relacionan con el contexto educativo y no tanto con el contexto judicial que desconozco bastante por ser honesta teniendo en cuenta estas perspectivas iniciales tengo que también decir que mi intención es hablar de la enseñanza de la historia y para hablar de la enseñanza de la historia tengo que definir que para mí la historia no es ni puede ser objetiva o sea no voy a intentar defender una historia objetiva porque desde mi punto de vista esto no es posible algunos de los ponentes anteriormente han destacado o han hablado ya de que cuando hablamos de la educación y cuando hablamos de la enseñanza de la historia también no podemos hablar de un único propósito estamos aquí tratando muchas veces del propósito de que los alumnos sean competentes en lenguas que entiendo que es un propósito esencial pero ese no es el único propósito de la educación entiendo yo partiendo desde mi punto de vista como he dicho la enseñanza de la historia la enseñanza de la educación para la ciudadanía la educación tiene muchos propósitos y en particular en relación a la enseñanza de la historia acostumbramos a hablar de tres propósitos esenciales que muchas veces aparecen mezclados uno de ellos sería el propósito identitario la educación las escuelas se crearon inicialmente hace más de dos siglos ahora para fomentar identidades nacionales y para fomentar a ciudadanos que eran leales al Estado-Nación en este sentido este propósito sigue aún siendo parte de las escuelas yo diría de España y de todo el mundo al mismo tiempo las escuelas entienden formar una ciudadanía crítica y democrática y para eso acostumbramos a tratar todos propósitos distintos un propósito intelectual a través del cual enseñamos a las nuevas generaciones conocimientos y habilidades historiográficas que de alguna manera les harán más críticos pero también un propósito más cosmopolita intentamos enseñar a las nuevas generaciones a que tomen una perspectiva global intercultural para sentir empatía con los otros y relacionarse y coexistir en este mundo global en el que vivimos generalmente se acostumbra a decir que los dos propósitos la intelectual y el propósito cosmopolita contribuyen a formar una ciudadanía crítica y democrática y no tanto así el propósito identitario aunque inicialmente estaría de acuerdo con esta perspectiva creo que la situación es un poco más compleja y voy aquí a tratar algunas de las complejidades que desde mi punto de vista tenemos que considerar cuando hablamos de la enseñanza de la historia pero también cuando hablamos de manera más general sobre la educación y la escuela ¿cuáles son estas complejidades? bueno desde mi punto de vista la primera complejidad complejidad número uno es que la historia se construye a través de narrativas y estas narrativas nos ayudan a entender nuestro lugar en el mundo y nos ayudan a construir nuestra identidad es imposible aprender historia como hechos aislados como un sinfín de hechos o de personajes que no tienen conexión y cuando creamos conexión lo que estamos haciendo es crear esta narrativa esta historia como si fuera una película que nos contamos para hablarlo de una manera si no aprendemos la historia así sinceramente ya no la aprendemos es imposible aprender historia si no la aprendemos en este sentido pero la historia cuando creamos esta narrativa y eso no sucede únicamente en la historia sino que sucede con todas las narrativas acostumbra crear esta distinción entre nosotros y los otros los protagonistas y los antagonistas este tipo de binario que de alguna manera entiendo yo que construye nuestras identidades esto sucede en Cataluña mi investigación demuestra que en las escuelas catalanas el alumnado utiliza argumentos históricos para construir binarios entre nosotros y vosotros por ejemplo en la pantalla tienen una cita de una alumna que respondió a un cuestionario tratando sobre la guerra de sucesión y hablando como las tropas de Felipe V robaron nuestras libertades nuestra lengua nuestras leyes e impusieron su cultura y su lengua en este sentido pueden aquí ver como la historia se utiliza para crear esta distinción entre nosotros y el vosotros pero esto no es solo una cuestión que ocurre en Cataluña esto ocurre en el resto de España en Europa y en el mundo nunca me he encontrado una narrativa histórica que no presente este binario ustedes nosotros por entendernos el trabajo por ejemplo de Mario Carretero que ha estado analizando durante los últimos 20 años el currículum de historia en España y en Latinoamérica demuestra por ejemplo que esta misma construcción binárica entre nosotros y vosotros se construye cuando se habla de la conquista de América en el caso español los vosotros son los indígenas en el caso latinoamericano los vosotros acostumbran a ser los colonizadores españoles es más esta construcción binárica de nosotros y vosotros parece que está ahí incluso cuando no estamos hablando de este propósito identitario mi investigación también demuestra que aquellos que defienden propósitos intelectualistas o propósitos cosmopolistas también caen en esta construcción de binarios por ejemplo aquellos que defienden propósitos intelectualistas como la primera cita que pueden ver aquí en la pantalla acaban defendiendo como nosotros los que sabemos y los otros los que no saben y aquellos que defienden propósitos cosmopolitas acaban defendiendo nosotros somos los cosmopolitas los buenos y los nacionalistas son los malos o sea el binario sigue creado ahí en este sentido lo que vengo a decir es que tengo mis dudas que sea posible crear una una narrativa una narrativa histórica que no caiga en este en esta forma de acción de binarios la tercera complejidad que venía a hablar y creo que en este sentido esta complejidad se relaciona con muchos de los temas que se han estado discutiendo anteriormente es que la escuela está conectada con la sociedad no podemos considerar la escuela como un caso aislado no podemos considerar la escuela como un instrumento de la sociedad porque lo que pasa en la sociedad influye lo que pasa en la escuela de manera muy clara lo que mi investigación parece sugerir es que el alumnado la manera en como el alumnado entiende su realidad actual tiene una influencia muy 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 clara en la manera en como ellos y ellas aprenden historia mucho más que al revés no es que el alumnado sea para decirlo de alguna manera indoctrinado mediante la historia al contrario el alumnado viene con sus convenciones políticas en el aula y luego decide si aprende o no obviamente inconscientemente historia a través de estas convenciones políticas en este sentido lo que pasa desde mi punto de vista y en relación a mi investigación es que el alumnado tiende a adaptar y tomar partido las narraciones que se presentan en el aula ya sea las de los docentes ya sea las de los libros de texto ya sea las de los otros alumnos adapta a sus aprendizajes a su posición política anterior adapta lo que aprende en el aula a lo que entiende como entiende el mundo fuera del aula esto lleva a que algunos alumnos y alumnas rechacen la historia que se enseñe porque entienden que esa historia no concuerda con la manera en que ellos y ellas entienden el mundo tienen aquí algunas citas más pero en fin de intentar ser breve no voy a leer las citas moviéndome al tema de la lengua que es el tema que nos lleva aquí hoy creo que la lengua juega un papel esencial en la educación en la enseñanza de la historia pero en la educación de manera más general en dos maneras distintas por un lado en la construcción de identidades cuando como en la situación actual la lengua es foco de discusión de discusión política de discusión polarizada lo que ocurre en las aulas es que el alumnado no vea a su docente como docente sino como alguien que habla catalán castellano lo que sea lo mismo lo que pasa con sus y sus compañeras no son únicamente compañeros y compañeras sino que son compañeros y compañeras que hablan catalán y castellano esto no ocurriría creo yo en una situación menos polarizada pero una situación polarizada puede llevar a esto lo que también ocurre es que algunas asignaturas de manera particular las lenguas obviamente pero también la historia tratan sobre la lengua se discuten los usos sociales y políticos de la lengua en la historia se trata y en esto también lleva que el alumnado pueda rechazar de hecho estos contenidos y sinceramente no aprenderlos porque trata de algo que ellos están en contra ellos lo consideran esto es parte de los otros no son parte de mi grupo en este sentido en un contexto en que la lengua docente es foco de controversia como ha sido al menos en los últimos años claramente en las escuelas catalanas esto es lo que favorece es que condiciona los aprendizajes y dificulta la capacidad de la historia para fomentar perspectivas críticas creo que sigo en tiempo o sea que voy a delimitar algunas conclusiones muy básicas y algunas muy breves recomendaciones también en el sentido de la enseñanza de la historia que como he dicho es el foco de mi investigación creo que tenemos que enseñar tenemos que intentar aprender entender la enseñanza de la historia y también la educación en general como un proceso complejo y holístico que sucede más allá de las aulas eso de decir que si los alumnos no aprenden la lengua en la escuela no la aprenderán aprendemos la lengua aprendemos la historia dentro y fuera de la escuela no estamos delimitados por las paredes por decirlo de alguna manera los propósitos intelectuales o cosmopolitas desde mi punto de vista no son alternativas neutrales que puedan solucionar el problema desde mi punto de vista crean nuevas divisiones y si soy partidaria de nada de lo que sería partidaria es de enseñar múltiples versiones de la historia con distintas narrativas y construcciones de nosotros y vosotros para que el alumnado de alguna manera pueda aprender diferentes narrativas quizás sentir un poco de empatía por los otros y también pueda llegar de alguna manera a deconstruir sus propias narrativas y por lo que se refiere al uso de la lengua que es el tema que nos lleva aquí a todos desde mi punto de vista y ha dicho no soy experto en temas jurisprudenciales para nada a la crispación alrededor de la lengua en la escuela catalana que es la que yo conozco aparte de la inglesa lo que contribuye es a visibilizar e incrementar la polarización en las aulas entre el alumnado y también entre alumnados y docentes contribuye también a fomentar un aprendizaje partidista donde el alumnado solo aprende aquello que ya sabe o que ya cree y también dificulta la tarea docente de formar ciudadanos o ciudadanas críticas y democráticos porque el alumnado se posiciona directamente en relación al profesorado por diferentes motivos incluso la lengua que este profesorado habla en este sentido mi recomendación se formula en una pregunta es posible sería posible sacar la escuela catalana y su lengua del centro de la crispación política y del debate muchas gracias creo que he estado en tiempo yo también muchas gracias muchas gracias sí a ver sí no sé si se me oye sí yo le oigo sí se te oye se te oye vale decía muchas gracias Seda por tu esfuerzo de síntesis que ha resultado muy revelador y pasamos entonces ya a la última de las intervenciones previstas a mi muy apreciado colega Alberto López Basaguren Sí hola buenos días a todos y muchas gracias por la invitación voy a intentar voy a intentar compartir una pantalla pero no me sale Lesto de todas formas bueno yo también quería ser absolutamente telegráfico no me no me sale la quería ser muy telegráfico y parte de las de las conclusiones o alguna parte de las conclusiones ya ha sido adelantado incluso por Alba Nogueira por tanto yo quería se me había puesto como tema tal y como se ha dicho el el si existe un estándar europeo o el estándar europeo en en el ámbito de la inmersión lingüística o de la utilización de las lenguas de enseñanza se comparte o no se está compartiendo o no no bueno es lo mismo utilizaré yo la utilizaré yo mi presentación aunque no aunque no puedan verla los bueno en primer lugar quería plantear pero ya digo voy a reducir mucho para ser muy telegráfico y atenerme al tiempo en primer lugar quería plantear se habla de la del estándar convencional en el convenio europeo de derechos humanos que es la referencia en este sentido no hay realmente nada de importancia respecto a esta cuestión por dos razones fundamentales la primera es porque la cuestión lingüística aparece en relación con el principio de no discriminación y eso en el convenio europeo de derechos humanos tiene una aplicación muy limitada porque es solo no discriminación dentro de los propios derechos reconocidos en el convenio y en segundo lugar el protocolo adicional al convenio el primer protocolo en el artículo 2 reconoce el derecho a la educación pero en el derecho a la educación simplemente habla o lo vincula a dos límites respecto a los padres que tienen el derecho a que la educación la enseñanza sea en conformidad con sus valores religiosos y filosóficos pero aquí no aparece para nada la cuestión lingüística hay que tener en cuenta creo que hay que tener en cuenta que toda esta conformación europea en relación con las lenguas que se realiza fundamentalmente en el Consejo de Europa parte de un presupuesto de base implícito que es el de la existencia de lenguas oficiales que se imponen con carácter general por tanto de ahí se deduce que el derecho a la educación no tiene un contenido lingüístico a estudiar en la lengua de elección del afectado o de sus progenitores o tutores pero yo haría la precisión de que no existe ese contenido el derecho a la educación no tiene ese contenido lingüístico cuando esa lengua que se pretende en la educación no es una lengua oficial en el territorio por tanto en este sentido traía a colación la conocida sentencia de 1968 sobre el régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica que ha sido o fue profusamente utilizada entre nosotros precisamente para defender que el derecho a la educación no tiene un contenido lingüístico y de ahí extraer unas consecuencias que yo creo que chocan directamente y radicalmente con lo que subyace a esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica porque hay una afirmación obiterdicta en esa sentencia que yo creo que expresa muy bien lo que los jueces europeos tienen en mente en ese momento y dice que claro interpretar que las disposiciones del convenio suponen el reconocimiento a cualquier persona y subrayo a cualquier persona residente en cualquier jurisdicción de un Estado un derecho a recibir la enseñanza en la lengua de su elección conduciría a resultados absurdos dice porque cada uno podría así reivindicar una instrucción ofertada en no importa qué lengua en no importa qué territorio esto es lo que pone de manifiesto que el tribunal está teniendo en cuenta que no tiene un contenido lingüístico el derecho a la enseñanza para estudiar en una lengua que no es oficial en ese territorio pero de ahí no se puede deducir como se ha hecho entre nosotros la cuestión inversa a partir de esa primera conclusión de base entraba a plantear cómo el problema que se ha planteado sobre ese presupuesto de base de que existen lenguas oficiales del Estado que son las que se imponen y por tanto el objetivo necesario complementario era proteger esas otras lenguas que están en riesgo o en realidad de marginación de no reconocimiento etcétera y ahí hay varios instrumentos del Consejo de Europa voy a pasar directamente por encima por el convenio marco de protección de las minorías nacionales porque a nuestros efectos no tiene ninguna consecuencia y hablaba de la centralidad de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias tiene una importancia muy resumidamente por diferentes razones no sé hasta qué punto se conoce esta carta y tenemos al actual experto correspondiente a España en el Comité de Expertos que es Albert Branchadell y por tanto él puede complementar o podría complementar si hubiese tiempo esta carta tiene una importancia muy grande en el ámbito que nos ocupa y yo diría al menos por varias razones en primer lugar se trata de una de una carta aunque es un instrumento a la carta digamos es decir que tiene una serie muy larga de posibles compromisos que cada estado signatario puede elegir a su gusto cuáles ratifica y cuáles no con un mínimo de 35 compromisos que establece la carta para poder ser ratificada pero sobre todo lo que es muy importante es que en cada uno de esos ámbitos la educación es uno de los más importantes pero no el único establece un abanico de posibles compromisos de mayor a menor obligación o de mayor a menor compromiso lo veremos inmediatamente en relación con la lengua y sobre todo por tanto se trata de un instrumento internacional con obligaciones muy concretas y muy de detalle de las que luego se van a sacar conclusiones de importancia y además tiene un sistema de control o de seguimiento o de monitorización como decía antes Antonio que aunque no es de carácter judicial en torno a ese comité de expertos bueno no voy a contar ahora el sistema informe del estado informe del comité de expertos recomendaciones del consejo del comité de ministros pero tiene un carácter muy incisivo aún no siendo judicial tiene un carácter muy incisivo ese sistema de control bueno tenía unas diapositivas en las que ponía de manifiesto como desde el primer informe ya el comité de expertos pone de manifiesto algo que es evidente España ratifica todos los compromisos que pone la carta a disposición y además salvo en alguna excepción que se justifica por el por el régimen legal por ejemplo de las universidades etcétera en todos ellos España ratifica los compromisos al más alto nivel de exigencia y eso es alabado por el comité de expertos desde el primer informe diciendo que España se sitúa en la vanguardia de los países europeos en la asunción de compromisos en la protección de las lenguas regionales o minoritarias aunque señala que bueno eso no es óbice para que en cuestiones concretas haya problemas de incumplimiento o haya problemas con incumplimientos de esos compromisos como por otra parte ocurre con todos en todos los países en mayor o menor medida tenía una diapositiva que mostraba el derecho a la educación como se regula en el artículo 8 y lo quería utilizar como ejemplo de ese instrumento a la carta en un abanico de mayor a menor compromiso por ejemplo en relación con el derecho a la educación tanto en educación preescolar educación primaria educación secundaria y educación universitaria en cada uno de esos ámbitos ofrece cuatro posibilidades la carta y España ha ratificado la más importante de ellas la más exigente de ellas que es poner a disposición ofertar un sistema de educación preescolar en la relevante lengua regional o minoritaria por ejemplo para comparar el compromiso menos exigente que ponía a disposición la carta era el de si las autoridades públicas no tienen directa competencia en el ámbito de la educación escolar favorecer o impulsar la aplicación de estos principios otro de los compromisos era por ejemplo introducir como el aprendizaje de esa lengua como materia en el sistema educativo pues bien España en los diferentes ámbitos de la educación a los que me he referido asume el compromiso más exigente de poner a disposición garantizar la disponibilidad de en el sistema educativo de una educación en la lengua regional o minoritaria relevante en ese territorio no voy a bueno ya me he referido al proceso al sistema de control o de seguimiento o de monitorización de esa cuestión y voy a entrar directamente a la cuestión que nos ocupa ya para concluir muy rápidamente como ha adelantado Alba Nogueira el problema se plantea aunque luego veremos enseguida veremos que tiene una segunda dimensión el problema se plantea precisamente teniendo en cuenta y esto no se puede olvidar teniendo en cuenta el compromiso que España al ratificar la carta asumió voluntariamente es decir la de ofertar en el sistema educativo una educación en la lengua regional o minoritaria relevante en el territorio la cuestión por tanto es ocasión para comprobar si los sistemas educativos establecidos en las diferentes comunidades autónomas con dos lenguas oficiales responden a este compromiso internacional asumido por España o no y por tanto yo creo y esta es la sorpresa una gran sorpresa y una sorpresa que compartimos muchos creo que esta es una ocasión también para analizar hasta qué punto los sistemas educativos que se están estableciendo en las diferentes comunidades autónomas en relación con la lengua son adecuados constitucionalmente en la medida en que el compromiso internacional asumido por España al ratificar la carta incorpora la carta al ordenamiento interno y en este sentido la sorpresa llamativa a la que me refería es que cuando se analiza por parte de los tribunales tanto constitucional o tribunales ordinarios esta cuestión salvo error u omisión por mi parte en ningún caso se utiliza como uno de los elementos de control de la adecuación constitucional del modelo educativo de una determinada comunidad autónoma la carta europea de lenguas regionales o minoritarias que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno señalaba aquí por ejemplo que en el primer informe ya de 2005 del comité de expertos ya se pone de manifiesto que el modelo llamado bilingüe el modelo de conjunción entre las dos lenguas no se corresponde y eso es evidente a cualquier lector imparcial no se corresponde con los compromisos asumidos por España al ratificar la carta y luego se va repitiendo aunque ha habido cambios políticos en momentos determinados tanto en Galicia como en la comunidad valenciana como en Baleares en los que los cambios políticos han afectado en mayor o menor medida la regulación de esta cuestión el comité de expertos pone de manifiesto que en estas tres comunidades autónomas Galicia Baleares y Valencia los sistemas educativos en relación con la lengua que existen en esas tres comunidades autónomas infringen el compromiso asumido por España al ratificar la carta y por tanto se trata de un supuesto de incumplimiento de incumplimiento de ese compromiso que como recuerda el comité de expertos implica ofertar también un aunque aquí se desliza un poco el tribunal y pasa al segundo nivel de compromiso pero significa el compromiso de garantizar la existencia la disponibilidad de poder seguir un sistema educativo en la lengua regional o minoritaria lo repite en el segundo informe pero en el segundo informe añade una precisión con la que concluiré enseguida por tanto y esto lo viene sobre todo lo destaca en las conclusiones tanto del primer informe como del segundo informe tercer informe ha habido ya cinco informes y en todos se señala esta cuestión y es sorprendente que sin embargo antes comentábamos antes de empezar esta jornada como parece que quienes tendrían que leer estos informes o no los leen o hacen como que no los han leído para concluir quería decir por tanto bueno la primera conclusión es que la ratificación de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias exige que en las comunidades autónomas con distintas lenguas oficiales desde la perspectiva esa de protección de las lenguas minoritarias pero no como un modelo global exige la oferta la disponibilidad de un sistema educativo en el que se pueda seguir el sistema educativo en su integridad en la lengua regional o minoritaria y como ya desde el principio decía la Carta sin que eso sea impedimento para que además se pueda establecer el estudio obligatorio de la lengua oficial del Estado pero como decía en el segundo informe el comité de expertos añade una cuestión recordando que su insistencia en la obligatoriedad de España de ofertar un sistema educativo en la lengua regional o minoritaria no supone no supone el que ese sistema educativo en lengua regional o minoritaria o con la lengua regional o minoritaria como lengua de enseñanza deba ser obligatorio para todos porque eso no lo exige la Carta sino que precisa el comité de expertos la Carta únicamente impone la disponibilidad de un sistema educativo en lengua regional o minoritaria para aquellos que así lo deseen pero no precisa el comité no lo impone obligatoriamente para todos incluso para aquellos que no lo deseen bueno muy sintéticamente tenía preparadas más cuestiones pero en esto consistiría telegráficamente las conclusiones de lo que yo quería quería contar hoy es una pena que prácticamente no haya tiempo para el debate pero bueno pues esto era en conclusión lo que yo hoy quería contar aquí bueno gracias gracias a los cuatro por el esfuerzo extraordinario que habéis hecho de síntesis y es verdad que yo creo que apenas tenemos unos minutos no sé si se me permite yo querría en un minuto o dos diez minutos tendríamos diez minutos un minuto o dos de inicio por mi parte ahora he logrado compartir el bueno sí bueno no te preocupes se ha entendido todo perfectamente y por su orden Alberto decía simplemente a modo de conclusión aunque no esté previsto así expresamente y para dar la palabra enseguida al menos a los últimos intervinientes porque yo encuentro a lo largo de la jornada que naturalmente han tenido sus momentos premiosos es verdad pero yo creo que es inevitable con tantas personas como hemos concurrido aquí es difícil de eludir esta falta de ritmo pero yo creo que han quedado sin embargo si se mira bien y se ha seguido con atención como yo he procurado hacer desde luego han quedado una serie de elementos claros sobre la mesa y que permiten yo creo que ser no sé si muy optimista pero de luego encontrar un suelo suficiente para que se pueda hablar seriamente sobre esta cuestión sino hasta ahora se habla demasiado digamos desde una perspectiva radical o radicalizada o a grandes rasgos por no decir de trazo grueso pero hay aquí elementos más que suficientes para hablar en serio de esta cuestión acaba de decir Alberto en sus últimas palabras que la carta impone un modelo pero claro no impone que sea el único esa es una decisión naturalmente que depende de las respectivas autoridades competentes y entonces naturalmente si las autoridades competentes imponen un único modelo están en su derecho de hacerlo solo que el modelo tendrá que resultar mínimamente congruente con el marco constitucional en el que se pone en marcha esta es la cuestión y a partir de ahí naturalmente ningún juez ni ningún legislador puede cuestionar que en Cataluña haya un único sistema escolar esa no es la cuestión el problema es cómo se está desarrollando el modelo digamos y naturalmente toda educación lleva consigo un contraste entre nosotros y los otros y las identidades son necesarias para nosotros pertenecemos y como dice mi admirado Cuame Anthony Apia son las mentiras que nos unen es verdad es así y son invenciones en alguna medida pero no son falsedades en sentido estricto sino son relatos que guardan relación con una serie de elementos entonces yo he encontrado muchos datos realmente muy positivos por ejemplo ha destacado en su momento Miley que con las cifras en la mano que hay datos bastantes para entender que la sociedad podría entender algunas modulaciones en el vigente modelo escolar en Cataluña sin pretender imponer porcentajes digamos ya lo haga un tribunal superior de justicia o cualquiera otra instancia porque los porcentajes tienen sentido sobre la base en mi opinión sobre la base sociológica y quizás deben llevar creo en algunos supuestos allí donde el castellano por ejemplo resulte muy debilitado o esté en recesión a implementar el porcentaje de enseñanza en castellano para compensar y en aquellos otros lugares en donde los castellano hablantes sean una mayoría muy clara a potenciar la enseñanza del catalán digamos que eso tiene sentido y entonces se puede decidir no tener escuelas diversas se puede decidir no hacer un sistema impositivo digamos de imposición a la manera de Singapur estoy pensando ahora por ejemplo de comunidades estancas que tienen el inglés como lengua franca común pero luego aprenden malayo o chino mandarín o tamil aunque sean de otra procedencia distintas de tamil es igual digamos son petrificadas esas segmentaciones de Singapur y para evitar los conflictos se establece como una segunda lengua además de la lengua franca etcétera es decir hay muchas posibilidades pero nosotros realmente a mí se me se me hace evidente que si miramos bien los datos si procuramos naturalmente hacer estadísticas anuales claro y claras y con las mismas preguntas por supuesto tienes toda la razón Tomás con las mismas preguntas para poder saber cómo evoluciona la aplicación si la cuestión el modelo en mi opinión desde luego desde mi perspectiva no está en cuestión en modo alguno el problema es cómo se está poniendo en práctica y entonces en ese sentido digamos llegamos a un momento Branchadel al ver me acuerdo de haberte leído hace años en el país te planteabas cuál era el estatus de la lengua inglesa como lengua vehicular posible y en cambio el castellano o te preguntabas qué podía hacer Ucrania con el ruso porque no era lo mismo que Lovenia con el servo croata etcétera te acuerdas es decir hay elementos que se imponen por su evidencia y desde esa perspectiva yo creo que si hacemos un esfuerzo por analizar los datos datos recogidos con rigor y seriedad y naturalmente podemos potenciar las inspecciones claro la inspección de los últimos tiempos en fin no quiero comentar lo que me dijo alguien del Ministerio de Educación con el que tuve que discutir hace muchos años que me olvidase de esto que los inspectores estaban en un piso alquilado de Barcelona tramitando con validaciones de títulos rumanos quiero decir si se toma en serio los elementos que tenemos en el sistema y se respetan las decisiones en atención a la título competencial respectivo y se aplica digamos los convenios como el de la carta con rigor el resultado no es digamos aunque políticamente haya fuerzas que puedan ser mayoritarias yo no lo pongo en cuestión que tengan otro programa el resultado no es el que parece que está llegando a ser y entonces digamos en mi opinión siempre sujeta a mejor criterio no es lo mismo una circular o una instrucción para compensar deficiencias manifiestas en un momento determinado que un estatuto jurídico normalizado no tiene no tiene nada que ver ¿verdad? y bueno entonces yo no sé la impresión que vosotros tenéis al final de la jornada yo creo que lo que queda aquí de manifiesto es la necesidad de volver en algún momento sobre estas cuestiones y plantearse porque si se analizan otros modelos que siempre podemos mirar citado ahora Singapur que es un caso bien singular pero si miramos a Suiza por ejemplo bueno y vemos que tiene una legislación sobre lenguas y que tiene su propio sistema que es muy particular ¿verdad? que España quizás en un futurible podría llegar a ir pues no lo sabemos si queremos hacerlo ¿por qué no? lo podríamos hacer si quisiéramos reformando la constitución pero desde las bases actuales no es posible caminar en esa línea y desde luego tendríamos que asumir cuestiones como la salvaguarda de los derechos de las minorías si no les consideramos minorías porque son mayoría entonces nos encontramos a veces en unas situaciones bastante chocantes chocantes y entonces por ejemplo decía la legislación sobre lenguas suiza que es de 2010 en fin y que se aplica en ese particular modelo que no tiene nada que ver en principio con el nuestro a estas alturas pues se enfatizan lo he subrayado aquí dos principios fundamentales la ley se enmarca en un contexto que es el siguiente reconocer el pluralismo constitutivo de Suiza lo que ellos llaman la FIAS PRAGICITE bueno como singularidad y mantener potenciar asegurar la conjunción interna que el país no se desate digamos la unión interna del país que el país que las políticas lingüísticas no vayan en el sentido de poner en cuestión la unidad de la confederación helvética digamos bueno pues si nosotros partiésemos de concepciones similares aplicásemos con rigor estadístico el estudio a los datos y después nos pusiésemos a debatir quizás podríamos en un año o dos o tres discutir en serio sobre estas cuestiones porque ahora de momento digamos el debate aparece entreverado de falsas cuestiones como en mi opinión sería estoy de acuerdo con lo que ha dicho lo ha recordado antes Salva también un tribunal imponiendo predeterminadamente sin más ni más un porcentaje X suena arbitrio he dicho al principio es un término muy fuerte pero creo que tenemos que hablar con no sé si con contundencia pero con claridad con claridad entonces podemos encontrar un sistema escolar en el que la lengua española sea una asignatura ya no entramos en si dos o tres horas y en la lengua inglesa sea una materia vehicular en la que se imparta en dos materias por ejemplo pues esto es un debate en Suiza desde hace muchos años Zúrich recuerdo muy bien yo estaba por allá en 2007 era un debate todavía muy vivo si se le debía procurar a otra lengua nacional digamos sería el francés de ordinario si estábamos en Zúrich más que el italiano si se le debía procurar a otra lengua nacional es decir no a la lengua a otra lengua de otros territorios si se le debía procurar un estatuto igual o mejor o si podía resultar compatible con la concepción del país unido ofrecer a una lengua nacional distinta sería el francés digamos por caso frente a la lengua inglesa que entrase como lengua vehicular como digamos los pedagogos muchas veces sostienen y como lengua vehicular para science o no sé qué materia entonces yo creo que tenemos tenemos suelo para para debatir suficiente ahí pienso como tomas que hay elementos suficientes para el consenso realmente y que la politización pues bueno está ahí pero yo creo que el marco constitucional es suficientemente flexible los marcos estatutarios se pueden desarrollar de una manera más o menos congruente con el marco constitucional nuestra disponibilidad a asumir los compromisos convencionales se manifiesta inequívoca más allá de las torpezas o situaciones en que se pueda mejorar que evidentemente en materia de justicia por ejemplo en fin en otros campos yo digamos si tuviésemos que concluir algo y puesto que no tenemos un tiempo para abrir el debate que yo lamento tanto más que vosotros concluiría digamos poniendo esto sobre la mesa de que quizás deberíamos en serio volver sobre estas cuestiones para fijar sobre estos criterios que se han ido asentando estadísticos criterios de interpretación etcétera y sobre la realidad del compromiso de confluir y no de digamos enredar o de potenciar o de enfatizar las diferencias etcétera que Edda ha dicho antes de pasada algo sobre eso digamos pues yo creo que hay elementos suficientes para dar cuerpo digamos en serio al modelo que estamos teniendo es un modelo que sigue que sigue en desarrollo pero creo que estamos teniendo un modelo que puede llegar a considerarse una modalidad perfectible solo faltaría de el pluralismo constitutivo de España que a su modo aparece en el artículo 3 de la constitución y después quizás en su día se pueda hablar de otras reformas yo no sé si estaréis de acuerdo pero yo quedo satisfecho y creo que en alguna medida oyendo a todos y cada uno lógicamente tiene sus puntos de partida pues que no deja de poder avizorarse un punto de llegada más o menos compartido así que yo me quedaría con esto y en fin lamentando mucho que no tengamos la oportunidad de entrar en debate agradecer muchísimo a todos que hayáis estado dispuestos a venir aquí de esta manera virtual y a la fundación como no en nombre de Pepe quiero que le transmito a la fundación mi agradecimiento y creo que es el de todos por acogernos esta mañana aquí para el debate muchas gracias muchas gracias Antonio yo ya solo despedirme y agradecer a todos la intervención yo creo que hay como ha dicho Antonio muchísimos elementos de reflexión espero que sigamos y vamos a seguir debatiendo debatiendo sobre sobre este sobre este tema la ponencia lo que es la exposición a partir de este mismo momento estará ya en el canal de YouTube de la fundación y ahí quedará para cualquiera que pueda estar interesado en la misma como los esquemas los que nos podáis remitir que también lo pondríamos como documentación anexa en la página web de la fundación lo dicho muchísimas gracias y creo que me alegro de que hayas acabado con una conclusión optimista porque en medio de tantas de tiempos tan tan pesimistas una una conclusión optimista no nos viene mal pero me quedo con ella me quedo con ella para invitarnos a seguir pensando y trabajando con un enfoque optimista muchas gracias hasta la vista hasta la vista bueno gracias hasta otra hasta otra hasta luego adiós adiós gracias un abrazo a todos abrazo abrazo